Gloria al Señor, gloria al Señor, amén, Dios bendiga a todos, que pueda cada uno ser beneficiado por su esfuerzo, por su actitud de estar reunidos alrededor de la palabra del Señor y sacar provecho de la luz y el entendimiento, de su mente infinita, de su buena voluntad, de su deseo de compartir su vida eterna y todo lo bueno que Él tiene Dios lo trabajará con entorpecer el entendimiento y darnos el deseo de recibir de Él de recibir de Dios lo que Él ha provisto, entonces estamos muy contentos de poder estar reunidos y que podamos cada uno tener mucha expectativa en la palabra del Señor también saludamos a nuestros hermanos a través del internet que Dios nos haya permitido vivir este tiempo glorioso donde podemos ir más allá de las leyes de distancia, de todo ello y poder reunirnos en tiempo real alrededor de la palabra del Señor tomemos otra Biblia mientras más vamos a ir acercándonos a estas cosas, vamos a convencernos cuan necesario es recibir el mensaje que Dios envió tomemos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 6 abocalipsis abocalipsis capítulo 6 como es que es este libro el libro de redención y cuando Dios empezó a escribir de él hablar de él a través de Juan para dar datos que iban a ser revelados en este día y lo que esto era bueno fue mostrado en Apocalipsis 10 que era el misterio de Dios dándose a conocer Apocalipsis 6 verso 1 vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno no es cualquier voz ven y mira ven y mira y mire aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer esos son todos los datos que Dios quiso dar dos mil años atrás no podía no podía él dar todos los datos de ese profeta porque todo su plan se malograría pero él dejó ciertos datos ahí como en misterio pero él ha tenido un tiempo asignado donde le daría a conocer estas cosas bueno oremos un momento luego continuamos te agradecemos Señor por estar reunidos alrededor de tu palabra por disponer cada uno su tiempo para esta reunión cada uno su esfuerzo su sacrificio Señor si cada uno tiene la expectativa de poder ser iluminados en sus corazones por esa gran sabiduría divina Señor si gran programa de Dios el Espíritu el Maestro provisto para iluminar nuestro entendimiento enriquecer Señor nuestro entendimiento de una manera sobreabundante pero que haya el anhelo el deseo de cada uno si hayas ese deseo en cada corazón tú responderás a eso Señor y suplicamos Señor que podamos ser enfocados Señor ha traído nuestra atención y nuestro interés nuestra expectativa a estas verdades Señor entonces cada uno saldrá beneficiado cada uno saldrá sobreabundantemente provisto por ti Señor como salió de la presencia de Boaz Ruth provista de esas seis medidas Señor y con expectativa y con esperanza y con reposo de esa promesa total Señor de esa obra final que vos iba a operar a favor de ella pero ella tuvo que entrar a ese secreto bajo instrucción por lo tanto gracias te damos Señor por permitirnos entrar en tu palabra de esa manera en el nombre de Jesucristo que deja por todo Amén Amén Dios los bendiga un asiento entonces por qué es que entendemos que y tratamos de mostrar de esta manera porque el mensaje de este día es la consumación del misterio de Dios la consumación del misterio de Dios y por qué es que creemos que el misterio de Dios consiste en el Mesías siendo revelado para dos pueblos por qué porque el misterio de Dios es la revelación es traer a luz y a entendimiento la Biblia es la columna de fuego viniendo por tercera vez la primera vino para revelar y traer a escena el antiguo testamento la segunda vez se encontró con Saulo esa misma columna de fuego y luego él trajo a escena el nuevo testamento pero la tercera vez viene porque Dios obra siempre en un ciclo de tres para revelar para traer luz y entendimiento de lo que escribió Moisés y de lo que escribió Pablo ambos escriban uno del antiguo testamento otro del nuevo entonces cuando la Biblia decía que el misterio de Dios iba a ser consumado y lo cual eran los siete sellos eso consistía en el programa de Dios en la buena voluntad de Dios en el deseo de Dios de bien para el pueblo de Israel y para el pueblo para una novia gentil pero por qué era misterio porque la Biblia es un libro completo de misterio cuando nosotros dijo el profeta empezamos a escalar empezamos a empezar nuestro inicio en nuestra fe de la manera correcta porque el primer fundamento es fe y cuando de la manera correcta nuestra fe está cementada en la palabra entonces podemos ascender a una vida virtuosa bien sólida entonces recién tendremos acceso a la tercera fase que es ciencia y cuando operamos en ciencia entonces dijo el profeta recién va a tomar lugar el entendimiento de lo que la Biblia es un libro completo de misterio de principio a fin y no podrá ser revelado excepto por la sabiduría divina entonces es tremendo porque Dios le dio a Israel la palabra y parece que con ello le dio el entendimiento pero no era así por eso que Daniel siendo uno que vivió tan cercano a Dios él pudo ver verdades gloriosas pudo ser un gran estudiante de la palabra pudo ver profecías que vinieron a tomar lugar pero él se dio cuenta que no lo entendía como debería siendo que entendía mucho entonces le digo pero señor ¿por qué no lo entiendo? es que este libro está cerrado y se ha dado ¿hasta cuándo señor? hasta el tiempo del fin Daniel 12 miremos esas cosas llegamos a un punto donde todas las cosas que creemos donde las cosas que hablemos tiene que ser bien establecida en la palabra del señor entonces dice Daniel capítulo capítulo 12 verso 4 cuando Dios iba a abrir ese misterio dice pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin mostrando que el libro la Biblia sería un libro cerrado no podría ser abierto hasta el tiempo del fin entonces mucho correrán de aquí para allá ¿cuándo será el fin? la ciencia bueno aquí dice aumentará pero la versión antigua se multiplicará dice ¿no? de la manera acelerada porque hasta antes por ahí la primera un siglo atrás era la carreta y el caballo todavía en un lapso ni de 50 años el hombre fue de la carreta al andar espacial porque para 1960 ya estuvieron en la edad espacial si la ciencia entró en esa fase entonces era hora de que el libro tenía que abrirse el misterio de Dios tenía que ser revelado y es estas cosas que ha aprovechado el enemigo para cegar el entendimiento para impedir el beneficio del pueblo de Israel en paralelo al pueblo gentil porque el pensamiento que vino y se estableció en cada líder de ambos pueblos fue que la Biblia es un libro al alcance del entendimiento humano y eso es lo que hasta Israel piensa hoy y muchos creen que sus rabinos están al alcance de los misterios al alcance del escondido de Dios ese es el mismo entendimiento que fue suelto en el mundo gentil tan tremendos espíritus que vinieron a convencer a la gente a los grandes líderes de que la Biblia el entendimiento de la Biblia tal alcance de ellos y bueno dijeron para hacerlo más tremendo pues establezcamos seminarios institutos bíblicos universidades para estudiar todo lo que es la Biblia y de esa manera cada uno recibe su título como que están autorizados para hablar de los secretos y los misterios de Dios y la voluntad de Dios pero si nosotros volvemos a la palabra del Señor a uno de los profetas que Dios le confió después de Moisés le confió los secretos del programa de Dios para su pueblo Israel entonces Dios le dijo a él cierre el libro está sellado hasta el fin no está abierto cuando llegue la hora del fin será abierto será revelado y Dios para mostrar como es que el hombre puede desviarse tanto siendo estudiante y bien sabio y todo porque saca buenos consejos y muchos se pusieron a estudiar y grandes sistemas de educación teólogos y todo por el estilo y se volvieron buenos consejeros tomando como base de consejo la Biblia y la Biblia empezó a ser una fuente de buenos consejos una fuente de buena instrucción para una buena vida pero eso no es lo que la Biblia es la Biblia según esto es un libro cerrado y sellado hasta cuando hasta el tiempo del fin y cuando a Juan se le mostró mira le dijo cuando el vio libros sellados siete sellos dijo si eso no se abre están perdidos pero si nosotros parece que vemos solo estábamos viendo como los títulos de cada libro pero no el contenido realmente de lo que eso significaba ¿por qué? porque Dios lo escondió en un lenguaje cifrado por eso que los judíos pensaban Dios nos dio el templo esa es la realidad ellos piensan que el entendimiento que hay que recibir es la realidad por eso que ellos empezaron a trabajar y a defender las cosas naturales dijeron Dios nos dio el cordero el cordero es lo que necesitamos eso es todo para perdón de pecados Dios le dio un sacerdocio que era símbolo era tipo le dio vestiduras que eran símbolos vestiduras sacerdotales les dio un templo con tres lugares atrios y lugar santo y lugar santísimo todo era símbolo sustitutos hasta que venga lo real y lo verdadero y cuando vino el real cordero no lo pudieron aceptar cuando vino el real pan sin levadura no lo pudieron aceptar cuando vino el real la real la real fiesta de primicias de los primeros frutos no lo pudieron aceptar cuando vino la real agua de la roca no lo pudieron aceptar cuando vino la real el real maná del cielo no lo pudieron aceptar cuando vino el real sacerdote no lo pudieron aceptar y valoraron más los símbolos, valoraron más los tipos pero no con el significado que ellos realmente tenían y de esa manera mucha gente se ha quedado mucha gente todavía no sale de la esfera religiosa porque hemos recibido entendimiento de como es alguien cristiano y la mayoría de entendimiento que se ha recibido de que alguien es cristiano cuando bueno dice acepto al señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y ahora voy a una iglesia y voy a tener un pastor y ya está hay mucha gente que no se libre de eso mientras no sea libre de eso pues nunca podrá ser cristiano según la Biblia porque usted no puede mostrar por la Biblia que ese es cristianismo no puede mostrar por la Biblia eso se da cuenta entonces Israel recibió sustitutos porque Dios le prometió a ellos redención todo el plan de redención y todo el misterio empieza en la caída empieza en Génesis 3 porque antes de eso el hombre no necesitaba redención antes de eso el hombre no necesitaba gracia misericordia no por eso que algunos predicadores del mensaje decían la gracia es eterna siempre hubo gracia la gracia pero pero la gracia ¿quién necesitaba gracia si no había caída? ¿quién necesitaba misericordia? ¿quién necesitaba perdón? ¿ve? ¿se da cuenta? entonces cuando vino la caída entonces todas estas cosas todo este programa empieza aquí y es aquí donde se malentendió porque era Dios dando información porque Dios cuando vino la caída Dios hizo una amenaza y un decreto de que no se quedaría con las manos cruzadas de que traería de regreso al hombre otra vez a su posición cuando vino la caída Génesis 3 el verso 14 el 3 dijo la serpiente me engañó dijo la mujer el 14 dijo Dios a la serpiente por cuanto a este hiciste maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu pecho andrás y polvo comerás todos los días de tu vida bueno esa es la maldición por lo que operó pero eso no solucionaba las cosas esa no era la solución y el daño ya estaba hecho es ahí el verso 15 entonces este es el origen en realidad aquí empieza todo el plan de redención con esta promesa y Dios la soltó de una manera y él fue afinando esta promesa más adelante él dijo y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar entonces él dijo viene una simiente la simiente de la mujer una simiente que te va a hacer problemas una simiente que va a acabar con tu reino una simiente que te va a dar un golpe mortal Dios hizo esa promesa uno que va a traer de regreso otra vez el hombre a su estado original uno que va a acabar con el efecto de tu engaño de ver la promesa uno que va a regresar otra vez la raza humana a su creador a su Dios a su padre todo está basado aquí aquí es el origen el plan de redención siendo que los siete sellos es el libro de redención siendo que los siete sellos el libro de redención el título de propiedad pues es donde empezó esa redención el misterio de redención tiene que ser abierto y para quienes es la promesa aquí dio una promesa general que era para una mujer una simiente y que era para herir la cabeza del diablo y lo dejó ahí Dios no podía cambiar este programa Dios no podía cambiar esta promesa Él nunca va a cambiar entonces cuando nosotros vemos esas cosas podemos ver cómo es que la palabra vino a escena ahí Génesis 3 15 entonces esa palabra ve quedó ahí el diablo empezó a vigilar quién sería cuando vio a venir a Abel dijo este va a ser el diablo no sabía cuándo porque Dios no dijo cuándo y no reveló cómo lo haría dijo que sería por la mujer pero mujer tenía muchos significados en la Biblia porque significaba iglesia ve pero esos símbolos Dios hoy estamos conociendo el lenguaje de Dios ve entonces y mató a Abel bueno Dios levantó a Zed y luego siguió levantando gente ya no miraba quién es quién es con las características que Dios dijo que dijo tendrían un programa un plan otra vez de regresar al hombre a su estado original y empezaban a mirar y empezaban a mirar él empezaba a mirar quién tiene eso en su corazón quién está buscando hacerme problemas y todo por el estilo ve y así operó hasta un periodo de dos mil años entonces él corrompió todo él corrompió la raza vino el diluvio y Dios no podía cambiar su promesa él lo había dicho y de ver diablo mil años y nada él pensaba que ahí nomás iba a ser dos mil años vino el diluvio toda la raza se acabó él pensó lo aniquilé a todos pero en medio de todo eso Dios guardó a Noé porque si logra el diablo que Dios falle en algunas de sus promesas pues ya no puede volver a Dios a tener un reino él se adueñaría de la tierra en Génesis 9 en Génesis 9 el diablo ahora vigilaba a ver que Dios va a hacer ahí está ahora si es más fácil vigilar la promesa porque ahí está Noé sus tres hijos sus mujeres vamos a ver qué es lo que va a pasar él estaba atento otra vez estamos como al principio otra vez la tierra está vacía entonces dice bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo fructificado y multiplicados y en nada la tierra si usted vigile la misma promesa para Génesis para Adán la misma promesa entonces luego dice el miedo de vosotros no digo para que señoree sobre toda la cosa lo mismo el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo aves de los cielos en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces de mar y en vuestra mano son entregados todo lo que existe en el aire en la tierra y en el mar mar, aire y tierra todos ustedes van a señorear sobre todo eso todo lo que se mueve y vive o será para alimento así como legumbres plantas, verdes los he dado todo pero carne con su vida que es su sangre y lo comeréis empieza a dar ciertas cosas estas cositas que empiezan aquí a aparecer son detalles ya porque eso ya no se le prometió a Adán porque la caída no había venido pero ahora si empieza Dios a soltar ya más promesa todo basado en el plan de redención ahora dice puedes comer animal pero no su sangre la vida no ahora ya empieza a mostrar el plan de redención de una manera más definida empieza a decir ten cuidado con la sangre porque el plan de redención tenía que consistir con sangre iba a ser con sangre ahora dice puedes alimentarte pero la sangre ten cuidado eso no porque la sangre era la vida del animal por eso ahí le explica y le dice ve no la vida del animal tú puedes comer la carne pero no su vida carne con su vida no porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas ahora ya empieza a dar ciertos datos de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre y de mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre ahora Dios poniendo énfasis en lo que en lo que era la vida el que derramar es sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque hay imagen de Dios es hecho el hombre yo volviendo a Génesis Dios recordando que su promesa y su plan dos mil años después de que el hombre venga a imagen y semejanza a Dios él no se olvidó de eso por lo tanto ahora va a cuidar que cada uno tenga respeto por la vida pero si la vida estaba en una condición caída pero porque Dios empieza a tener enfasis en eso mostrando que él está teniendo un plan para traer de regreso otra vez esa vida y le dice a Noé que se multiplique por eso dice vosotros fructificad y multiplicados todos a Adán y a sus hijos vosotros fructificad y multiplicados por creada abundantemente en la tierra y multiplicados en ella y la orden que Dios le da a quien Noé y sus hijos observe Génesis 2 o Génesis 1 verso 27 creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó observe y lo bendijo y le dijo fructificado y multiplicados se da cuenta que el plan de Dios no ha cambiado pero dice ese fructificado y multiplicados que era que traigan escena hijos por la palabra y por el plan de Dios y la voluntad de Dios termina ellos no lo hicieron entonces termina esa civilización ahora viene otra la de Noé porque la Biblia llama al mundo que vino desde Adán hasta Noé es un mundo que fue destruido por agua de Noé para acá es otro mundo y luego el mundo después de Armagedón es otro mundo eso es lo que Pedro empieza a hablar entonces cuando entra aquí otra vez y el si fructificado o si multiplicado llenar la tierra su juzgar la señorear otra vez peces del mar de los cielos en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y dijo Dios o se ha dado toda planta cada semilla y todo por el estilo y toda bestia muy bien usted se ve la misma bendición es para el jefe otra vez para los que van a poblar la tierra pero aquí hay cosas aquí al principio en Génesis Dios tiene solamente un jefe de familia una cabeza entonces cuando esa bendición vino el diablo se adelantó y golpeó a la novia de Adán y en Génesis 3 encontramos como él arruinó ese plan de Dios como él introdujo su simiente como él trajo a escena a Caín y como es que el mundo entero piensan que fue una manzana o algo por el estilo fue un adulterio y entró a escena se mezcló la raza hibridez y vino a escena Caín el falso adorador de Dios porque adoraba a Dios pero no por revelación entonces nosotros podemos ver lo que pasó en el capítulo 3 como es que la promesa vino y en el capítulo 3 nos damos cuenta que ellos tenían un mensaje ellos tenían una palabra ellos tenían un medio por el cual permanecer en comunión con Dios permanecer en la vida permanecer en los beneficios y en las bendiciones de lo que Dios les había dado tenían la palabra les iba mantener ahí y yo les había dicho que se mantengan de esa manera pero el plan del diablo era sacarlos de la voluntad de Dios sacarlos de la palabra de Dios desde Génesis por eso cuando dice los misterios van a abrirse y el profeta dice que es el libro que son los siete sellos es el misterio de la redención o sea son los secretos de como poder deshacer la sobra del diablo para sacar al pueblo de Dios de obediencia de compañerismo con Dios del mundo de la verdad entonces hay secretos si es redención otra vez para regresarnos a ese mundo para regresarnos a esa vida a ese compañerismo a esa unidad con Dios pero tenemos que mirar y entender como es que vino esas cosas como es que vino la caída por eso es que Dios empezó a mostrar estas cosas cuando vino en los días de Noé la ventaja de Dios es el el os omnisciente Satanás es muy capaz pero no es omnisciente por lo tanto él trabaja mucho operando en su razonamiento en sus imaginaciones y es muy hábil en eso por eso que cuando una persona está operando en eso pues va a volverse muy hábil en eso va a vivir en eso y entra en desesperación y nunca va a estar satisfecho con la palabra nunca entonces cuando miramos esto podemos ver que esas promesas que Dios dio en Génesis del detalle es que en Génesis era Noé y sus hijos en Génesis 9 entonces había ya no solamente era Noé pero el diablo en su razonamiento dijo es por Noé es por Noé que va a continuar es por Noé que él va a operar estas cosas se da cuenta entonces él otra vez operó con Noé exactamente como lo hizo con Adán por eso profeta fíjense dicen este malvado cam otra vez contaminando la tierra como lo hizo allá la serpiente y la Biblia empieza entonces a dar aquí datos él buscó contaminar la raza él buscó contaminar otra vez el pueblo de Dios y mezclarlo sembrar otras simientes se acuerdan Jesús la parábola del sembrador él sembró la semilla correcta y vino el otro sembró la semilla errada entonces dice la Biblia estos detalles en Génesis 9 Dios le da el pacto que era el arco iris diciendo no traeré juicio por agua otra vez pero el verso 18 empieza yo quiero que usted capte estos datos porque siendo que Dios quiere dar a conocer y a revelar el plan de redención lo cual es los siete sellos porque nuestra fe nunca será correcta si no entendemos la caída no entendemos como Dios empezó a programar la restauración la gente piensa ah si listo voy a la iglesia y ya está es insultar la fe y el programa de Dios todo un programa todo un programa que la Biblia se demoró más de casi 1400 años para escribirlo y nosotros con ir a la iglesia ya está cuando nosotros vivimos solamente pensando que eso nos hace cristianos es insultar la fe y el programa de Dios este es un día donde uno tiene que venir con una actitud diferente entonces la Biblia dice el verso 18 y los hijos de Noé que salieron del arca empiezan a mostrar estas cosas fueron Sem, Cam y Japheth esos son los hijos y ahora mire este énfasis que el Espíritu Santo empieza a colocar y Cam es el padre de Cana ¿dónde viene el énfasis? Cana Cam y Cana pero no ¿por qué? ¿por qué ahora empieza a mostrar Cana de dónde viene? ¿de dónde viene? sale a escena entonces la Biblia quiere mostrar Cam padre de Cana no dice de los demás nada pero Cam padre de Cana y de estos tres hijos de Noé de ellos podían a toda la tierra entonces después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y él bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda y Cam padre de Cana vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera entonces Sem y Japheth tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros andando hacia afuera hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus ojos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea Cam entonces aquí hermano donde si la fe si el entendimiento no es correcto la fe no es correcta y la Biblia dice sella Apocalipsis diciendo el que quitare o el que aumentare una palabra puede aún su nombre estar en el libro de la vida y fallar en el entendimiento de la palabra en colocar la palabra como debe ser aunque esté en el libro de la vida será borrado vemos la advertencia de eso y no solo eso sino dice todos los juicios de la Biblia vienen sobre la gente porque no por borracho delincuente ellos cosecharán pero el aumentar o quitar una palabra no una frase una y aquí en este punto es donde mucha gente tiene sus ideas y los grandes teólogos se rasgan la cabeza y no entienden lo que pasó bueno ellos no tienen el mensaje y supuestamente la novia tiene la revelación pero lo triste es escuchar predicadores del mensaje con el pensamiento incluso más pervertido que la denominación de este punto de este punto porque la Biblia habla que Dios tiene un pacto con la Biblia habla a Noé como propeta y mucha gente dice que ver la desnudez de su padre entonces muchos lo relacionan que el ve operó en sodomismo con el padre y eso en realidad es blasfemia porque Dios nunca tuvo un profeta de eso no va a decir Dios lo encendió a Sodoma por eso y aquí lo tolera a Noé ¿se da cuenta? pero ese es el punto la Biblia es un libro de misterios la Biblia es un libro de claves porque el real mundo se mueve así mientras el hombre operaba en carreta y en caballo pues todo era visible y todo era simple pero cuando el mundo entró a operar en este día en el mundo de ciencia por eso dijo allá en ese día donde operaban en carreta y en caballo no van a poder entenderlo porque su lenguaje no les va a ayudar pero cuando el mundo entre a operar en ciencia ciencia va a empezar a preparar el terreno ¿ve? porque va a traer acciones operándose en cada persona ¿ve? cuando a usted le hablan de claves o algo te entiende ¿ve? dice hermano quiero comunicarme contigo ¿dónde vas a estar? bueno en Guayaquil en Quito tal vez en Guaquillas en Tume en Lima bueno dame el número de tu celular es lo mismo dame tu clave para tener acceso para que por el mundo invisible yo pueda comunicarme aunque no te veo aunque no puedo saludarte aunque no puedo palparte pero yo sé pero yo sé que por claves que tú tienes que tener y yo te voy a dar también mi clave ciencia iba a ser un medio por el cual iba a ser el mensaje más fácil para captarlo más fácil para entenderlo ¿eh? no pero quisiera por también mandar video bueno dame tu usuario tu clave de Skype ¿ve? de esa manera una solicitud o algo entonces puedes no solo conversar sino puedes ver la persona así está operándose el mundo por eso Dios le dijo a Daniel hasta que la ciencia se multiplique y Dios soltando la llave de la ciencia en Apocalipsis 8 9 ¿no? 9 ¿para qué? ¿para qué? para que empecemos a mirar que hay un mundo invisible pero puede ser operado pero hay accesos a ello entonces eso es la Biblia eso es la Biblia en cada escritura en cada punto de la palabra de Dios su entendimiento tiene que ser el correcto para que su fe sea la correcta porque si usted en alguna parte de la Biblia usted tiene el entendimiento errado no vaya a pensar que va a estar allá porque la fe sin fe es imposible agradar a Dios y la fe está basada en las verdades de la palabra por eso el profeta dijo cuando hay algo que yo no me jore ni meterme ni tratar de decir esto significa algo no, no, no de decir Señor pues quiero la manera de conocer eso no tratar de dar nuestra idea de nuestro pensamiento porque en el momento nosotros proyectamos la idea errada de un punto escritural vamos a cosechar consecuencias más adelante lo que va lo que tiene que establecerse primero en nosotros ve el temor y el respeto reverente a la palabra de Dios no es cualquier libro no lo es entonces cuando la Biblia decía acá ve como es que este vio la desnudez de su padre y todavía se lo dijo a sus hermanos no estaba con remordimiento ve y todavía motivando que sus hermanos tal vez hagan lo mismo que era el diablo buscando corromper la raza otra vez pero si nosotros como creyentes del mensaje usamos las mismas claves que el profeta usó para revelar lo que pasó con Adán porque ella dijo la serpiente me engañó y comí entonces todo el mundo se fue ah si una fruta solo hay que descubrir que fruta fue y lo que más se inclina bueno es la manzana y tantas cosas pero dice el profeta sacaron en un diario en sus días que bueno creo que ahora ya están más convencidos que el albaricoque ve grandes líderes teólogos porque no hay mente humana que va a conocer esas cosas pero entonces el profeta dijo para revelar lo que eso significa en el mundo de la palabra de Dios el lenguaje es diferente al lenguaje que nosotros tenemos porque este es el lenguaje de gente caída de que trajo a ese espíritus sobrenaturales pero solo el diablo siempre es un imitador no tiene la realidad entonces como es que la Biblia empieza a revelar estas cosas antes que la caída tome lugar empieza a decir de estos vino la tierra estos son y luego dice y Cam es padre de Canaan o sea dando detalles y luego la Biblia cuando avanza dice cambio de la dignidad de su padre y luego Noé despertó y luego maldito sea Cam no dijo así Canaan ¿por qué? porque lo que pasó en los días de Noé fue lo mismo que pasó en los días de Adán y su novia exactamente lo mismo cuando Dios vino otra vez maldijo a la simiente tu simiente tendrá enemistad con la simiente de la mujer ¿ve? fue dirigida a la simiente la maldición cuando vino acá otra vez no a Cam pero a la simiente de Cam la maldición ¿por qué? ¿acaso el padre llevará el pecado del hijo? y Cam no tuvo solo ese hijo Cam tuvo más hijos observe observe la Biblia el capítulo 10 dice el verso 6 los hijos de Cam Cus Midraim Fut y Canaán Canaán Cam tuvo más hijos pero ahora Cam opera y ni siquiera la Biblia lo coloca Cam como su primogénito más bien lo coloca como el último y ahí va la maldición ahí va el juicio del profeta ¿se da cuenta? ¿por qué? ve porque aquí es el punto de quiebre donde Dios va a empezar a hacer más claro su plan de redención porque de aquí es donde va a venir a escena no por Noé pero por Sem una simiente con la cual Dios iba a traer a escena su programa de redención entonces aquí es donde miramos la Biblia dice que esos son los hijos de Cam de Cam y ahí viene Canaán ahora ¿cómo es que entonces se levanta Noé y dice maldito sea Canaán siervo de siervos será a sus hermanos más bendito Dios más bendito por Jehová mi Dios sea Sem mira a donde va la maldición y a donde va la bendición ese es Dios revelando ahora por donde continuaría su programa no por Noé ya lo pensaba porque los bendijo a los a los tres le dijo multiplíquese de gran manera y usted ya no encuentra registros que Noé se multiplicó Noé ya no tuvo hijos porque si Dios le dio orden a los tres dijo Dios a Adán ya a Noé y a sus hijos dice el verso 1 de 9 bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo fructificados y multiplicados verso 7 más vosotros fructificados y multiplicados procrear la tierra abundantemente y habló Dios a Noé y a sus hijos establezco mi pacto con vosotros o sea Dios dando esa orden porque usted tiene que vigilar la Biblia empieza la Biblia empieza ahora a dar descendientes de 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 Cam descendientes de Sen descendientes de Jafet no hay descendientes de Noé después de que él salió del arca pero después que Dios él salió del arca Dios dijo a Noé y a sus hijos la misma orden ¿por qué? porque ahora ve usted observemos entonces este lenguaje vio la desnudez de su padre y por eso vino la maldición la serpiente me engañó y comí ¿qué está hablando? entonces el profeta para revelar lo que pasó en Génesis fue a Proverbios la mujer adulta era que come su boca y ajá ven dijo el lenguaje comer no significa como nosotros aquí entendemos comer ah una fruta pues la mujer adulta come y limpia su boca y dice no he hecho nada entonces la serpiente me engañó y me llevó al adulterio en otras palabras pum una bomba explotó ve y el profeta dice lo mismo pasó aquí otra vez dice ese malvado cam contaminando la tierra y es ahí donde mucha gente todavía no tiene el entendimiento correcto de lo que es simiente a la serpiente porque yo también pensaba así porque el profeta empieza a mostrar como es que ve llegó a ver en la tierra ya no solo la raza de Adán sino otra raza la raza de Caín dos razas ve y el profeta dijo les digo eso está aquí otra vez esas dos razas entonces automáticamente uno dice pues hay gente que son de la serpiente que están acá y como pasaron entonces ahí es donde muchos dicen ve pasó la simiente y el profeta dijo la simiente errada pasó a través del arca y luego dijo a través de una o de las mujeres entonces automáticamente alguna de las mujeres quedó embarazada de algún Caínita pero la Biblia dice estuvieron 12 meses entraron 8 y salieron 8 salvo que en ese tiempo se daba a luz a los 13 a los 15 meses nada de lógica nada de realidad en los argumentos entonces como es que sucedió estas cosas observe en el mensaje usted vaya usted tome el mensaje con ese título simiente la serpiente y usted no vayar ahí que el profeta diga que simiente la serpiente es una raza pero usted vayar que simiente la serpiente es adulterio eso lo abre todo porque el profeta dijo otra vez la simiente la serpiente después del arca que es otra vez el adulterio después del arca ¿por qué? vio la desnudez de su padre dice y entonces vino la maldición entonces miremos el verso el capítulo 18 de Levítico escucha el capítulo 18 de Levítico el verso 8 dice la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es la desnudez de tu padre vio la desnudez de su padre pero ¿cuál es la desnudez del padre? la mujer de su padre bueno bueno más claro Levítico 20 Levítico 20 verso 11 escúchate cualquiera cualquiera que yaciere con la mujer de su padre o adulterare con la mujer de su padre la desnudez de su padre descubrió y can descubrió dice vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus hermanos también motivándolos que hagan lo mismo llevándolos al adulterio era era meterlos a todos en simiente de la serpiente porque la serpiente de la serpiente es una adunción es una adunción de adulterio entonces cuando nosotros miramos estas cosas nos damos cuenta como es que la Biblia dice cualquiera que yaciere con la mujer de su padre la desnudez de su padre descubrió ambos han de ser muertos su sangre será sobre ellos que merece el adulterio muerte profeta dice que debió haber hecho Adán debió no haberla tomado y le esperaba la muerte porque la Biblia dice la ley de las adulteras la ley de la ramera iba a apedrearlo desde el cielo bajo la séptima copa porque esto es lo que ha llegado a ser este mundo pero Adán miró el plan de redención y la tomó porque tipificaba a Cristo pero Noé ya no tomó esa mujer por eso dice la Biblia que él ya no se procreó la Biblia no dice que él tuvo simiente el diablo golpeó a Noé y él tenía derecho a un golpe él examinó a cual golpeo tiene que ser Noé tiene que ser Noé además él es el más pequeño no creo que tiene que ser Noé y golpeó la mujer de Noé golpeó la mujer de Adán allá el diablo no cambia sus planes pero Dios lo dejó en clave dijo vio la desnudez y la maldición vino y la mente humana tiene sus ideas pero mire lo que la palabra revela estas cosas entonces que es entonces dice que era la mujer de Noé no era madre de ellos observe la Biblia observe la Biblia capítulo 7 de Génesis dice el verso 11 que era el año 600 de la vida de Noé y empezó a llover 40 y tantos días el verso 13 dice en este mismo día entraron Noé entraron Noé al arca Génesis 7 13 entraron Noé al arca y más Sem Cam y Jafet hijos de Noé y la madre de los hijos de Noé no no dice eso y el profeta dice no podemos decir que Caín es hijo de Adán porque la Biblia tampoco dice pero tampoco la Biblia dice Caín no es hijo de Adán no dice pero el profeta dice en el lenguaje de la Biblia las cosas que son tiene que decirlo la Biblia y nosotros no se nos ocurriría pensar que esta mujer de Noé era madre de los hijos de Noé ¿por qué? ¿por qué vamos a pensar eso si la Biblia no lo dice? pero si dice la Biblia que él miró la desnudez de su padre y eso era codiciar y adulterar con la mujer del padre eso es lo que hace el adulterio es una unción una unción que cuando entra una persona se vuelve tan valiente para operar eso no le importa nada las consecuencias de eso es lo mismo puede pasar en un joven si esa unción entra no le importa arruinarle la vida de la jovencita manchar su testimonio que la digan que vean que la vean como una caída no le importa pero es la misma unción y no hay futuro para eso era la misma unción la unción de Dios es diferente todo está bajo control dijo todo es ilícito pero no me dejaré llevar de todas las cosas porque sé que no todo edifica esa es la unción de Dios esa es la unción de Dios Noé hijos de Noé por eso la Biblia si dice Noé ¿quiénes eran hijos de Noé? y luego dice y la mujer de Noé especifica ella era mujer de Noé pero no lo relaciona para nada con los hijos de Noé por eso dice y las tres mujeres de sus hijos había tres mujeres pero eran mujeres de sus hijos y la mujer de Noé no tiene nada que ver ni con las mujeres de los hijos de Noé ni con los hijos de Noé solo tiene que ver con Noé según la Biblia y entraron ellos en el arca y luego dice la Biblia en el capítulo 8 verso 18 entonces salió entonces salió Noé entonces salió Noé ya sale del arca narra que en ese entraron sale del arca porque Dios pudiera añadir más datos aquí si no añadió allá no va a cambiar su revelación no va a cambiar su énfasis pero puede hacerla más claro entonces salió Noé y sus hijos y su mujer la mujer de Noé y luego y las mujeres de sus hijos con él en ninguno de los datos lo conecta la mujer de Noé con los hijos de Noé no hay parentesco no lo conecta la Biblia por eso entonces dice la Biblia ve que este hombre y insinuó todavía y motivó se lo dijo a sus hermanos se los motivó ve eso es lo que el diablo hace él puede hacer fallar a alguien y luego se va y se lo dice mira fulano falló y todo bien no se ha muerto no le han salido los ojos no se accidentó por ahí es para insinuar para motivar ve para hacer propaganda pero los hijos de Dios miran la propaganda de Dios tienen que mirar una propaganda muy bien entonces ahora si miremos un poco aquí porque es que la Biblia puso detalles en Canaán operó lo errado como resultado fue Canaán se da cuenta la maldición porque el hijo porque el hijo bastardo ve el hijo producto del adulterio si miente la serpiente se da cuenta él estaba bajo maldición se acuerda como Dios operó con muerte con el hijo del adulterio en los días de David no permitió que ese hijo continúe se da cuenta pero en este caso escuche estas cosas dice la Biblia cámbense el padre de Canaán muy bien y estamos en el verso 18 del capítulo 9 los hijos de Néa que salieron del arca fueron Can 100 cam y cam es el padre de Canaán y luego dice el verso 21 escuche esto observe bien abra los ojos bien y vivió del vino dice no es no y estaba descubierto en medio de su tienda y Can por eso que la Biblia no habla que operó Dios un juicio muerte para la mujer de Noé porque dice la Biblia que ella estaba inconsciente de eso y la Biblia mostraba que si ella es inconsciente si la comencita es violada o algo y ella no acepta ella aclama solo que no hay alguien que lo ayude solo muere él por eso no fue la maldición a ella fue la maldición a él entonces dice la Biblia pero dice esto el verso 21 bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda y dice y Cam otra vez padre de Canaán se da cuenta del énfasis otra vez y Cam padre de Canaán porque tanto Canaán porque muy bien vamos al capítulo 10 al capítulo 10 en el capítulo 10 recuerde ya Noé no aparece con genealogía ella no volvió a tomar esa mujer porque esas son las leyes de Dios porque el profeta dice cuando nosotros operamos en adulterio que es desobediente operando contrario a la palabra él ya no va a poder recogernos después de adulterar pero esa es la enseñanza hermano nosotros podemos operar lealtad o no podemos ver fidelidad pero cuando la gente opera lo errado porque entiende que puede operarlo errado y volver otra vez pero cuando uno empieza a mirar las leyes de la palabra su actitud será diferente que pasaría por eso cuando uno predica hermano no es una sola oportunidad entonces es lo mismo que un hombre que la mujer decía no pues tú tienes que darme varias oportunidades porque que tal si yo puedo adulterar con varios por ahí tienes que darme varias oportunidades o el hombre también esté buscándole es porque no la ama porque para que yo tengo que pensar en adulterar y luego volver otra vez a ella varias veces porque si fue sincero en su corazón si fue sincero en su lenguaje si fue sincero en su decisión o le gustaría a la mujer ya pues voy a bueno tengo tal vez te hago saber que tengo cinco oportunidades que puedes ir a adulterar ya bueno me queda dos me queda tres me queda una ese sería ese sería un hogar o viene la mujer bueno mira me has dado cinco y ya voy todavía me queda una puedo dar otra vez puedo volver no hermano eso no es el mundo de Dios eso no es el mundo que Dios se ha provisto es un mundo de sinceridad de verdad de fidelidad pero aquí estamos nosotros hemos nacido bajo esa influencia del errado porque el diablo cree que el todavía puede hacer todas esas cosas y puede y el sigue creyendo que está bien el piensa que puede superarlo a Dios el piensa o sea se ha vuelto tan arrogante y no puede salir de ese mundo es tremendo entonces nosotros bajo esa influencia pensamos lo mismo entonces la biblia dice esto vino vino a escena la descendencia de Jafet ve el verso 1 dice del capítulo 10 la descendencia de Sem Noé tuvo a sus tres hijos y luego vino los hijos de Jafet y luego dice el verso 6 los hijos de Cam y sus descendientes porque de Cam vino Cus y de Cus vino Ninrod se da cuenta que ahora esa influencia pasó no solo él lo operó lo errado ahora sus hijos van a cosechar esa unción aunque ya no eran hijos del adulterio ve pero de Cus vino Ninrod de Ninrod vino Babilonia Babel de él vino su mujer Semiramis una adultera ve y trajo una corrupción una idolatría el trinitarismo a escena y tantas cosas la mujer y el hijo porque empezaron a entender misterios que la simiente vendría de la mujer que la mujer recibiría una simiente para herir ah entonces ve Semiramis dijo yo soy esa mujer y empiecen a adorar ahora a una mujer que va a tener la simiente ahí nació empiecen a adorar a una mujer que va a tener la simiente que va a herir a la serpiente porque ella va a ser la salvadora ella va a ser la redentora ahí empezó a desviar el pensamiento el enfoque correcto de la redención con Ninrod muy bien usted va a encontrar eso en la edad de Pérgamo el profeta hablando de esas cosas los mensajes pero yo puso énfasis como es que de Ninrod vino ¿no? y lo cual llegó a ser el vigoroso cazador delante de Jehová ¿no? todo eso y luego dice la Biblia da los descendientes de Cam da los descendientes de Cu de Mirai y luego dice la Biblia los descendientes de Canaán verso 15 preste su atención y ponga su atención en eso y Canaán el hijo que tiene la maldición este personaje que tiene la maldición engendró a Sidón su primogénito a Jet ¿se acuerdan? el Eteo ¿qué más? al Jebuseo ¿qué más? al Amorreo al Ergeseo al Ebeo al Araseo al Cineo al Albadeo al Zemadeo al Amateo después muy bien muy bien ahora miremos Génesis 15 Dios haciendo un pacto con Abraham dice la Biblia verso 18 en aquel día cuando él trajo los animales los sacrificios todo ello en aquel día hizo pacto Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande hasta el Leoprates ¿qué tierra? la tierra de los Ceneos de los Ceneceos de los Asmoneos de los Eteos de los Fereceos de los Refahitas de los Amorreos de los Cananeos de los Ceneceos de los Ceneceos ¿se da cuenta? ahora el diablo podía operar escúchate cosas cuando este hijo Cam vino por la actitud errada por la acción errada entonces el diablo podía ungirlo ese hombre podía estar bajo su control él y su simiente todo lo que salía de él ellos por inspiración por liderazgo de Satanás fueron a apropiarse de la tierra que Dios tenía para su pueblo ¿se dan cuenta de lo que trajo a escena el adulterio? el adulterio trajo a escena gente que se iban a apropiar de la tierra que le pertenecía al hijo de Dios Dios lo llama Abraham dice mire esta es tu tierra ¿pero quién la tiene? la simiente de Canaán la simiente del hijo que está maldecido una simiente maldecida ahora se apropian de la tierra de la tierra lo necesario es todo fracosa en la tierra que está buscando a kümbación e pues se y se los 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 ok Dios mostrando con Israel en tipo lo que iba a hacer como es que la Biblia empieza a mostrar estas cosas de donde venía el jebuceo, el amorreo y todo por el estilo como es que Dios ponía su atención en estas cosas entonces cuando termina eso entramos al capítulo 11 donde era la obra de Nimrod y Dios de ahí en el capítulo 12 jaló a Abraham hijo de Tare fuera de Babel fuera de Babilonia para que? mire el capítulo 12 es el plan de redención ese es el sello ese es el libro que va a ser abierto y tenemos que ver para quienes porque entonces al abrirse cada misterio cada cosa entonces sabemos por qué y para qué dice el verso 12 capítulo 12 capítulo 12 de Génesis pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré a donde le llevó a la tierra del cananeo del Ebeo del Jebuceo como es que se da cuenta como es que el diablo conocía muchos de los misterios como es que se adelanta la obra de Dios como es que el rápido movió no movió a otros pero movió a la simiente de Cam el movió el entendió donde Dios va a obrar él vio donde Dios va a obrar movió a su gente primero para establecer en esa tierra falsa adoración para establecer idolatría para establecer corrupción para establecer todo para establecer el reino de Satanás donde Dios quería establecer su reino se da cuenta ¿por qué? porque vivieron por el adulterio y en lo natural todos hemos venido por el adulterio representados en Adán entonces dice eso le da derecho al cananeo que entre poseer la tierra al cananeo y el cananeo está la maldición sobre él ve para ellos el adulterio era cosa común para ellos no tener respeto a las jovencitas era cosa común porque venían eran resultados de eso pero Dios en medio de eso va a levantar otra simiente para sacar fuera de escena a ellos estos misterios hablan de la obra de Dios de una forma personal con cada uno y es ahí donde el profeta dice cuando nosotros valoramos mucho que yo soy este que yo soy el otro a lo nacido humanamente y la tratamos de exhibir y tratamos el profeta dijo que triste es eso ve por eso que al abrirse los sellos tenemos que mirar la realidad y haré de ti ahora escuche esto el verso 12 haré de ti ahora aquí es donde empieza todo aquí es donde van a hacer el plan para Israel entonces haré de ti una nación grande Israel y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra claro por eso Israel tiene razón y puede mostrar a cualquiera puede mire hermano nosotros yo no soy bendecido y tú ustedes están un poco ciegos y deben ver la palabra y que no sé qué no sé cuánto él va a sacarte estas escrituras él va a sacarte si hay una bendición y una oportunidad para las demás naciones es por Israel porque si me bendeciré en ti las naciones de la tierra será porque pueden ser bendecidas en Israel porque Israel tiene la doctrina correcta porque Israel no tiene paganismo porque nosotros tenemos los profetas nosotros tenemos el Torah tenemos todo eso en ti será meditación o sea Dios está dando la información de Génesis 3 15 que vendrá escena un libertador que vendrá escena una simiente para hacer guerra al adversario y traer de regreso la redención ahora empieza a decir que viene por Abraham empieza a decir que venía por Noé viene de Adán Noé y todos ellos vienen de de la Mec de Noc de todo ya viene por Noé de ahí pasa Sem y ahora específicamente por Abraham Dios está dando más datos de Génesis 3 15 no está cambiando su plan y está trabajando para traer a cumplimiento Génesis 3 15 solo que ahora ya está dando más información está diciendo que familia es la que va a operar fuera de en otras palabras cuando toma Abraham fuera de esa familia ya no va a operar con nadie todo israelita lees oh dice que privilegio si Dios quiere bendecir a otro pueblo depende de nosotros porque aquí está escrito por eso uno tiene que conocer como es que el plan de Dios era trabajar y el plan de Dios no era dejar a Israel fuera en su buena voluntad por eso el profeta dice el plan de redención no solo es la buena voluntad de Dios sino es su omnisciencia porque en su buena voluntad dice el no quería que Israel se pierda y si operamos la buena voluntad también para el gentil no quiere que nadie se pierda que todos procedan al arrepentimiento pero el plan de redención de Dios no consiste solo en su buena voluntad de él sino en su omnisciencia en lo que él sabía la clase de actitud que iba a tener la gente al plan al plan y a la voluntad de Dios observe siguen tres cosas hermano ahora depende cuando a usted le interese ver esto porque sin esto ve no hay forma de que podamos tener la fe correcta entonces empezamos a ser enfocados de la manera correcta entonces dice será bendito sentir toda la familia de la tierra esa es la promesa y lo saca Abraham y vemos que en el capítulo 15 él lo tiene en la tierra de Canaán y le dice camina por esto camina por esto camina pero todavía no la pueden heredar entremos un poco a al capítulo capítulo 15 dice el verso 12 que cuando él trae los sacrificios todo por el estilo y Dios desciende a que tiempo a que hora dice el verso 12 más a la caída del sol o en el atardecer sobre lo que Jehová Abraham el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces Jehová dijo Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y seré esclava allí hablando de Egipto y será oprimida 400 años y uno empieza a revelar lo que va a pasar su ascendencia él es solo no tiene simiente no tiene descendencia pero Dios para crear habrá una fe para decirle que tiene un programa pero era algo paradójico él estéril su esposa de estéril nunca habían tenido hijos y le empieza a hablar serán una gran nación multitudes de hijos y todo por el estilo y estarán por 400 años esclavos le empieza a revelar el plan habrán más datos porque el objetivo final es traer este redentor quien es el que va a traer de regreso a través del reino de Dios quien es quien es ese 315 el Mesías no es otro es el Mesías por eso que la Biblia no promete a otro la Biblia solamente es un libro que va que declara y revela y da a conocer las promesas del que va a redimir quien el Mesías bueno si no vemos al Mesías Jesús desde el primer versículo de la Biblia hasta el último volvamos a leer porque estamos ciegos el tema principal de la Biblia el Mesías el Mesías entonces ahora todo Dios viene a empezar a dar más datos del Mesías empieza a decir que ahora viene por Abraham pero viene por la simiente de Abraham pero su simiente estará esclava un promedio de 400 años y eso es lo que tuvieron en Egipto pero dice más también a la nación que servirán juzgaré yo después de esto y saldrán con gran riqueza y así fue y luego dice el verso 16 y en la cuarta generación volverán acá pero porque no ahora porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí o sea ¿cómo va a leer el requisito hermano? dice que tendría que ser donde la simiente de Dios la simiente que Dios está levantando para por ellos operar la redención por ellos traer a escena del Redentor es una simiente que no va a ser hecha manifiesta hasta cuando el amorreo haya llegado a operar maldad a su punto máximo a su punto máximo por eso Dios tipificando eso lo tipificó Josué cruzando el Jordán dice y no era el Jordán en cada tiempo tenía un cierto caudal pero donde Dios va a mover su pueblo es donde el Jordán ha llegado a su máximo caudal para mostrar que la obra de Dios viene en un tiempo donde la maldad ha llegado a su máximo punto a su máximo punto por eso miremos y uno se da vuelta y dice todos los datos nos abrirán los ojos que estamos donde el día en el que estamos viviendo a su máximo punto entonces cuando miramos esas cosas nos damos cuenta que ya en el versículo 19 el 18 le empieza a dar sus fronteras y en el 19 le dice que es la simiente de Canaán la que ellos tienen que heredar se da cuenta pero en el camino otra vez ve el diablo busca meterse ahora entiendo que es Abraham ahora buscar el diablo para estorbar ese plan ve solo que Dios Abraham ya no lo pone condiciones por eso el profeta dice el pacto con Abraham ya es incondicional ya no haces esto si haces lo otro no no ya no es el día que comiera y morirás ahora tengo un pacto contigo y lo voy a hacer eso es todo incondicional de esa manera la obra que el diablo iba a hacer no iba a tener efecto porque vino a ese en Ismael eso no nos lava la promesa pero para mostrar escucha estas cosas para mostrar como aquel que iba a traer a ese en el Mesías que iba a traer a ese en el Mesías prometido cuando es nosotros ahora empezamos a saber cuando es que ellos van a reconocer su Mesías el pueblo de Israel en la fiesta de expiación en la séptima trompeta y Dios va a tomar a Abraham para traer a escena esas promesas y Dios ya no va a obrar con los demás pueblos cuando todo es Babilonia ahora Dios saca de en medio de Babilonia Apocalipsis 18 una voz para obrar con H.A.M. y su simiente primero H era H era H.A.M. pero cuando ya va a llegar la hora donde ellos van a recibir su promesa Abraham siete letras H.A.M. entonces Abraham tenía dos hijos uno que lo había recibido con circuncisión y el otro sin circuncisión uno de la carne el otro por la promesa uno por la fuerza natural el otro por la sobrenatural si entonces ese plan de redención final operando Dios como lo iba a hacer ahora traigamos un poquito proyectemos la realidad para este día siendo que el Mesías y la revelación del Mesías es bajo su fiesta de expiación porque ahí en la fiesta de expiación es donde se sacrificaba los dos machos cabríos uno por asacer el otro era sacrificado y la sangre de uno era echado en el era esparcido sobre el otro que quedaba vivo y ese que quedaba vivo se soltaba al desierto y ese 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 moría por el pecado y el otro llevaba ese pecado fuera del campamento se necesitaba dos para tipificar en ese día de expiación ellos podían ver como eran limpios de su pecado en ese día de expiación ellos podían ver como había un medio que Dios había provisto para limpiar a la congregación del pecado observemos eso porque aquí es importante la razón por lo que los sellos son abiertos Levítico capítulo 16 Levítico 16 verso 1 dice habló Jehová Moisés después de la muerte de los hijos de Araón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron y Jehová dijo Moisés di a Araón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio Araón tipificando el que iba otra vez porque un sacerdote era uno como mediador entre Dios y el pueblo era el que por el cual el pueblo podía adorar a Dios era el que los iba otra vez a conectar con Dios a través de medios provistos por Dios tipificando al Mesías tipificando como iba a ser esta obra del Mesías no solo el Mesías iba a venir para ser un rey y reinar no, no, no el reino era un proceso tenía que lograr otra vez una paz una amistad entre el hombre y su Dios y su creador tenía que haber un trabajo un precio que había que pagar y la Biblia empezaba a mostrar que tenía que ser por sangre por eso cuando salieron del arca ahora les prohíbe la sangre porque la sangre hablaba de la vida una vida una vida sustituta que iba a ser provista para que ellos adoren hasta cierto día que venga la realidad entonces no en todo tiempo dice el verso 3 con esto Araón estará con esto entrará Araón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto se vestirá la túnica santa del hino no puede entrar con cualquier vestimenta él luego y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo del hino y señirá el hino el cinto del hino hablamos hablando el hino dice profeta de acciones justas de eso hablaba el hino y con la mitra del hino se cubrirá con las santas vestiduras con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto y hará traer Araón el becerro de la expiación que es suyo por él y hará la reconciliación por sí y por su casa después tomará dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes Araón sobre los dos machos cabríos o sea cual lo matamos uno va a tipificar la muerte del Redentor la muerte del Mesías Isaías 53 y el otro tiene que tipificar la resurrección para poder no solo murió y ya está no se levantó para liberar del pecado a su pueblo ahora puede hacer el servicio de sacerdote de mediador para lograr porque es primero pagar el delito pagar el pecado pagar la consecuencia del pecado lograr traer en amistad toda otra vez al hombre con Dios para recién establecer el reino de Dios el reinado del Mesías entonces dice el verso 10 más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él para enviarlo Azazel al desierto y hará traer Araón el becerro que era para su expiación suya y hará la reconciliación por sí por su casa por eso se da cuenta la expiación por él era diferente por cuanto hablaba de un sacerdocio diferente ¿ve? porque Cristo vino del sacerdocio de mediador Cristo no necesitaba expiación por él él no nació el Mesías no iba a nacer esclavo del pecado por pasiones sexuales no el Mesías según Isaías 7.14 el Mesías iba a nacer de una virgen Dios empezó a dar más datos por eso que la ofrenda para el sacerdocio era diferente entonces dice el verso 11 y hará traer a Araón el becerro que era para expiación suya y hará reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que era suyo después tomará el incensario lleno de las brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está en el santuario para que no muera verso 14 tomará luego de la sangre del becero y lo rocerá con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces aquella sangre aquí es donde empieza a aparecer este número siete ve aquí es donde Dios empieza a mostrar que habrá siete tiempos y esos siete tiempos no tienen que ver con Israel claro el profeta dijo también puedo probarles que Israel tuvo sus siete edades pero específicamente esos siete tiempos iba a llamar la plenitud de los gentiles diciendo que cuando este sacerdote entra en escena no en cualquier tiempo pero en ese día entonces había opción que también tenía que desaparecerse siete veces pero era escucha esto dice el verso 15 después de Goyará al macho cabrío en epilación por el pecado ahora es del pueblo ese día una vez al año ese día del séptimo mes el pueblo se presentaba y el pueblo iba a ver como un macho cabrío iba a ver ellos como un sacrificio como alguien iba a tomar su culpa como alguien iba a morir por ellos como alguien iba a derramar su sangre por ellos cuando no todo el tiempo una vez al año ellos iban a ver ese día de expiación iban a ver estas cosas esto era por el pueblo llevará la sangre detrás del velo de adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados y de la misma manera también al tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas ¿se da cuenta? ¿se da cuenta como Dios mostraba a usted que tendría que venir que el Mesías no solamente iba a ser el rey sino el Mesías tenía que ser un sacerdote también tenía que ser alguien que pueda traer que pueda que pueda traer el pecado fuera del pueblo alguien que iba a operar y no en cualquier tiempo pero en el día de expiación y la fiesta de expiación era la séptima era la sexta fiesta del año era la sexta fiesta del año en esa sexta fiesta Israel iba a haber un sacrificio por ellos el pueblo de Israel iba a haber que había un sacrificio tomando lugar por ellos iba a haber alguien sacrificándose por ellos iba a haber sangre que se está derramando por ellos cuando lo iban a ver no no le van a ver eso en la fiesta de en cualquier fiesta pero el pueblo por todo el pueblo ellos iban a ver en la fiesta de expiación mostrando que Israel verá su expiación en la sexta fiesta ahí es donde Israel va a ver su expiación ahí es donde se da cuenta que hay un sacrificio para ellos que les va a lavar de su pecado que va a limpiarle de su pecado que hay algo que pagó el precio de su perdón que hay un medio por el cual sus pecados son perdonados hay un medio por el cual la actitud de rara que ellos tuvieron con cada profeta con el Mesías todo va a ser perdonado hay un medio provisto por Dios quien es el Mesías y eso es lo que ellos esperan por eso ellos esperan todas las promesas todas son están colocadas todas en el Mesías en el Redentor en el Ungido en el Salvador todo es Él todo es Él entonces Él viene a hacer un proceso de limpieza un proceso de comunión otra vez del pueblo con Dios pero cuando Israel podía ver eso en la sexta fiesta pero que es la sexta fiesta fiesta de apiación que es eso la séptima trompeta que es eso los profetas ¿qué es la séptima trompeta? lo mismo que para nosotros es el séptimo sello ¿se da cuenta? por eso recuerda estas cosas cuando nosotros lo estamos viendo de Abraham Abraham va a traer a escena una promesa por la cual va a venir a escena pero en eso se cruzó otra simiente dos clases de simientes traídas por aquel por aquel que va a traer a escena esa promesa y recuerde nosotros tuvimos un H.A.M. que va a traer a escena la promesa no era la promesa y la promesa en tipo es Isaac la promesa en tipo Isaac tipificando al Mesías ve un hijo prometido y tuvo que venir de una manera sobrenatural habrá un cuerpo viejo sin vida Sara una estere sin vida como es que Dios mostró lo que haría la venida de ese hijo rejuveneció ese cuerpo rejuveneció Abraham rejuveneció Sara es tremendo como ellos esperando la promesa tal vez tuvieron un buen culto y tal vez estuvieron adorando al Señor todos contentos y orando gracias Señor y seguimos esperando la promesa y como es que al otro día se levantaron dice el profeta y cuando Abraham miró una joven acostada ahí se levantó de la cama que está pasando y cuando Sara despertó ya no era Sara ahí era Sara cuando despertó no podían creerlo era joven otra vez mostrando que la venida del Mesías trae otra forma de vida no se puede traer al Mesías con la vida vieja no no con la fuerza vieja con la pasión y el deseo viejo no 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 aleluya tiene que traer traído a escena con nuevo cuerpo nueva fuerza aleluya Dios mostró en Abraham lo que él iba a hacer entonces cuando nosotros vemos aquí en ese día el sacerdote iba a entrar este es el plan de redención redimir es lograr traer de regreso otra vez al hombre en amistad con Dios en comunión con Dios fuera de muerte fuera de desobediencia ¿ves? fuera de comunión con lo errado traerlo otra vez al mundo de la fe a la civilización de la fe fuera de muerte pero eso iba a ser no en cualquier tiempo y en este tiempo dice la Biblia ¿cómo es que el pueblo iba a ver eso? ¿se da cuenta? así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas ¿cuándo? fiesta de expiación ¿cuándo iba a quitar Israel y salir fuera de cena todos sus pecados? ¿se da cuenta? ¿cuándo? fiesta de expiación observe Daniel y volvemos ahí es importante conectar estas cosas aleluya capítulo 9 de Daniel donde Dios le dice el verso 22 y me hizo entender y habló conmigo viene el ángel Gabriel diciéndole Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento observe para darte sabiduría y entendimiento que del programa de redención del plan de redención si todo está centrado en Cristo el Mesías todo fuera de Cristo no hay nada fuera del Mesías no hay nada hermano toda promesa depende del Mesías por eso cuando dijo el misterio de Dios es la revelación del Mesías para dos pueblos ese es el misterio de Dios entonces dice vengo para darte entendimiento el verso 23 al principio de sus ruegos fue dada la orden y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión entonces escuche esto 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo sobre tu santa ciudad esto es Israel Israel pero dice de aquí a allá hay 70 semanas donde la promesa va a ser cumplida para terminar que para poner fin la prevaricación poner fin al pecado espiar la iniquidad y luego traer la justicia perdurable el Mesías el reino del Mesías entonces sellar visión y profecía y un giro al santo de los santos el templo milenial tú dices 70 semanas están determinadas para traer a escena que es poner fin al pecado la iniquidad todo ello cuando era eso donde el pueblo veía volvemos otra vez volvemos otra vez a Levítico y nosotros miramos como es que todo lo que Dios simplemente fue dando esta información a todo profeta todo era la información de la obra del Mesías para redimir para cumplir Génesis 3 15 que viene una simiente para traer de regreso otra vez al hombre fuera de la caída otra vez a su estado original y cuando los ellos van a abrirse va a abrirse el entendimiento de todas estas cosas la revelación de todo esto y la Biblia dice el resultado que habrá de eso entonces cuando nosotros miramos aquí podemos ver el capítulo 16 estábamos dice el verso 15 después de gollará el macho cabrillo porque dice que en 70 semanas están determinadas ¿para qué? para quitar la iniquidad para espiar el pecado para quitar todas las cosas cerradas y eso ¿en qué tiempo era? era fiesta de espiación en otras palabras yo le decía a Daniel de aquí a 70 semanas tomará lugar fiesta de espiación para ustedes la fiesta de espiación que lo hacen como tipo como símbolo como profecía cada año un sacerdote tratando de conectarlos otra vez con Dios bajo un medio por el cual sus pecados son perdonados era una profecía era un símbolo era una profecía que Dios anunciaba lo que él iba a hacer con su pueblo de Israel con la nación de Israel pero Dios dando más datos ahora con Daniel diciéndole que hay 70 semanas y le dice que hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas y media cuando el Mesías vino y rechazaron a mitad de semana rechazaron su Mesías entonces ahí en esa mitad de semana rechazaron al Mesías el tiempo se detuvo para ellos y se abrió un tiempo un espacio para los gentiles pero al final antes que termine la semana 70 al final van a recibir ellos ¿qué? el fin de su pecado el fin de su iniquidad el fin de todo eso ¿qué es eso? fiesta de expiación ¿qué es eso? séptima trompeta ¿se da cuenta el plan? y nosotros somos llamados a recibir lo mismo no podemos nosotros recibir un programa diferente porque el programa para nosotros depende de ellos porque nosotros miramos como es que este libro de redención Ruth no tiene nada ella que hacer sola ella no puede ir sola no necesito a Noemi yo sola vengo a reclamar mi herencia que triste es cuando predicadores pudiéramos nosotros predicar de esa manera nosotros no necesitamos conectarnos ni importarnos el programa de Dios para Israel para ellos son trompetas no nos importa para nosotros son ellos solos podemos reclamar nuestra herencia es como que Ruth hubiese ido sola a ver vos redímeme ¿dónde está mi herencia? ¿qué tengo yo que ver contigo Moabita? ¿ah? ¿se da cuenta? pero vos le dijo descansa Ruth ¿por qué? porque yo sé lo que has hecho con Noemi yo sé como has cuidado Noemi como has amado a Noemi ese es el Redentor vos el Mesías en fiesta de expiación diciéndonos lo mismo sé lo que has hecho por mi pueblo Israel oh hermano el Evangelio no va a pasar de aquí para allá confuso todo medio no no al entendimiento que sea nítido preciso tal como estuvo en el profeta y el dijo Dios me ha dicho no hable muchas cosas porque hay gente que no lo va a valorar porque no son perlas para cerdos ni pan para perros pero viene un día donde habrá un pueblo que le interesará esas cosas le dará crédito y valor solo ellos se entenderán y solo ellos Dios se revelará mensaje había escuchado ahora veo lo demás podemos escuchar y no pasará nada entonces en ese tiempo la Biblia decía que ¿dónde estábamos? 16 ¿no? sí Levítico 15 después de gollar al macho cabrío en epiación por el pecado del pueblo llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro ¿qué le dijo haz con la sangre del también o sea el sacrificio que iba a hacer para Israel harás con ¿y qué hizo con la sangre del becerro que fue por él? dijo lo esparcirá siete veces ahora dijo anda lleva esa sangre también del macho cabrío que es para Israel ¿ah? el mismo Mesías que viene a sacrificarse por Israel que viene a quitar el pecado de Israel esa misma sangre también lleva la delidad y también esparcelo como has hecho con la sangre del becerro ¿qué dijo que tenía que hacer con la sangre del becerro? esparcirlo siete veces hablando que una sangre cubriría siete tiempos de gentiles conocida como Pablo lo identificó el tiempo la plenitud de los gentiles porque de eso habla el siete plenitud consumación y Dios le iba a dar al mundo gentil siete edades de la iglesia siete mensajeros siete tiempos siete mensajes ahora observe entonces dice ve de la sangre del si el verso 15 la degollará también el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre ya o del macho cabrío ahora como hizo con la sangre del becerro y esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio lo va a emparcir como pero ahí no dice ya siete solo dice haz como le hiciste lo otro como le hiciste para ti entonces tenía que entrar adentro y esparcía una vez por eso apareció un sacerdote que iba a quitar su pecado y luego entró adentro y no iba Israel ya no lo iba Israel lo vio que apareció uno ve y luego lo vieron que se fue y de ahí no lo han vuelto a ver pero cuando Israel lo volvía a ver cuando terminaba la séptima esparcida de sangre una vez que esparcía la séptima vez otra vez el sacerdote salía y el pueblo podía ver su sacerdote y el pueblo sabía mi pecado está quitado cuando después de siete edades después de siete tiempos aleluya ese es el programa de Dios es el programa de Dios por eso en Hebreo 9 28 él decía aparecerá otra vez pero ya no con relación con el pecado porque ya trabajó para ello ahora viene a reclamar aquello por lo cual él pagó el precio y esos son los siete sellos su segunda venida él empieza a dar a conocer esas cosas ahora mire el punto aquí mire el punto él va a esparcir y aquí no en esa fiesta de piación en esa obra de ser cubiertos por la sangre no aparece el mundo gentil traigan también unos cuantos gentiles para tipificar que también haré obra por gentiles no hay pues hermano no hay no está en la Biblia eso por eso que el israelita dice no hay gentiles en el programa de Dios excepto una mujercita por acá otra mujercita pero no significa nada porque no lo pueden leer en la Biblia como es pero mostrándome allá aparece el número siete ese número siete habla de los gentiles porque para Israel pregúntele a ellos para Israel Dios va a obrar con el tiempo de los gentiles esos son cuatro exilios para Israel o cuatro imperios mundiales sacándolos fuera de su tierra tratándolos mal ellos no van a operar como para ellos no van a operar el número siete ve no esas siete esparcidas no era por ellos ve ellos son cuatro exilios cuatro imperios mundiales Babilonia Medo Persa Griegos Romanos al final de eso va a venir el reino del Mesías pero ahí donde Dios introdujo ese número siete haz con la sangre de macho cabrío que es para Israel por el pecado de Israel por el pueblo de Israel ¿sabe por qué? porque el Mesías vino por Israel él mismo se paró aquí dijo y yo he venido por las ovejas perdidas de Israel señor que hacemos por los gentiles no vaya por casa de gentiles dijo por casa de amaritar o por casa de gentiles no vayan dijo y cuando vino una gentil yo he venido por los hijos dijo ve yo no puedo tomar el pan de los hijos el pan de los hijos el Mesías el alimento de vida otra vez porque el hombre cayó de ese alimento de vida come para morir pero si vamos de Cristo también vamos para vivir para pedirles que el alimento tome el pan de los hijos y los de los perros así así Dios los colocó en la Biblia así están significados los demás animales por eso la Biblia que viviste el pan del pan de Dios en el Ereo con su hijo todos los demás son animales lo único que somos el pueblo en el nivel más alto para que Dios somos nosotros los demás está tipificado como el mundo de animales entonces Dios dice si algo va a recibir alguno de los gentiles será por nosotros pero Dios aquí escondió dejó estos secretos el mismo macho cabrillo que iba a servir para Israel pero Israel lo iba a rechazar la desobediencia de ellos ve la desobediencia la infidelidad de ellos la infidelidad de Noemí a su tierra y salir fuera de ella abrió un acceso que por ahí se coló una gentil y esa gentil fue incluida en el programa de Dios por eso y en Mateo cuando la no se contaba pero cuando se hace protagonista ¿no tiene? usted es protagonista para usted es protagonista que empezaron a ver el protagonismo entonces cuando miramos estas cosas este mismo macho cabrillo que servía para ellos ahora harás con eso de la misma manera que hiciste con la sangre del becerro y la esparcidad sobre el así unificará esa historia a causa de las impurezas de los hijos de la ley el santuario será sacrificado de esa manera por sangre ¿qué sangre? la sangre del Mesías ¿de qué está hablando esto? ¿cuándo la realidad de esto va a tomar lugar? ¿cuándo ese macho cabrillo va a ser sacrificado? va a ser muerto va a ser derramado en su sangre ¿cuándo? vuelva Isaías 53 Isaías 53 es la obra del Mesías es la fiesta de expiación Isaías 53 es exactamente la profecía de lo que sería la fiesta de expiación ¿cómo sería? ¿quién ha creído nuestro anuncio sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? no hay parecer en él no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos no había nada especial aparentemente en él ¿qué fue? desechado despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto es el macho cabrillo siendo muerto en la fiesta de expiación como que escondimos de él el rostro fue menopreciado y no lo estimamos eso es lo que hizo Israel mostrando el espíritu a través del profeta Isaías ve cuando él está hablando de él está hablando de la esfera de un israelita ve como es que la actitud de Israel no lo estimamos nosotros no lo valoramos no lo apreciamos porque no podían hacerlo Dios por omnisciencia sabía que no lo iban a aceptar entonces por su omnisciencia él continuó el programa y proveyó un tiempo para ellos donde si lo aceptarán y le reveló a Daniel al final de las 70 semanas ciertamente entonces él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores nosotros estuvimos por azotado por herido Dios y abatido más él herido fue por nuestras rebeliones por las rebeliones del pueblo 70 semanas están determinadas para espiar la iniquidad del pecado del pueblo de Israel tu pueblo Daniel que cosas tu pueblo por eso cuando usted ve Levítico 23 cuando el sacrificio ha sido cuando el día de expiación llega ya no hay sacrificio ¿por qué? solo es un reconocimiento de lo que el sacrificio había sido hecho por eso que Israel va a reconocer lo que Dios ha hecho para ellos lo que Dios ha hecho para ellos ahora escuche esto él herido fue por nuestros rebeliones molidos por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados curados de amnesia curados de rebeldes curados de infieles curados de mala actitud ¿cuánta mala actitud con Moisés? necesitaba ser curados mala actitud con Isaías con Jeremías con cada profeta ¿cuál es la medicina? ¿quién es la medicina para todo ese pecado para esa iniquidad? la medicina para eso Génesis 3.15 Génesis 3.15 la medicina el antídoto la salud ¿quién? el Mesías Dios consumará y revelará el misterio de Dios ¿qué es? si él revela redención el Mesías si él revela salvación ese es el Mesías si él revela sanidad ese es el Mesías si él revela todo su buena voluntad todo lo que él tenga que hacer para con el hombre para nuestro bien si él revela perdón de pecados es el Mesías si él revela bendición el Mesías si él revela el reino de Dios si él revela la verdad todo es el Mesías por eso Israel lo único dice viene el Mesías se acaba todo y tienen el entendimiento de esas cosas pero no como lo deberían porque dijo Daniel el cierre del libro está cerrado y sellado pero viene un despertar para Israel que glorioso un encuentro con su Mesías no puede ser en cualquier tiempo ¿ve? pero hay un tiempo asignado para Israel como pueblo para Israel como nación pero eso no quita ¿ve? que gente de Israel puede ver la palabra en esta hora y ser parte de la novia pero no como los 144.000 ¿ve? observe entonces dice y por su llave fuimos curados ¿quién? el Mesías todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino metodistas, bautistas prebiterianos, luteranos pariseos, aduceos cada uno por su camino por su religión por su pensamiento por su entendimiento cada uno toma la palabra y aplica su idea a sus pequeños por eso es importante juntarnos para que sea hecho pedazos y molido y pulverizado cuando nos encuentren con nuestra idea con nuestro pensamiento pero si no abrimos nuestra boca ¿quién sabe lo que tenemos? ¿ve? entonces hacer herido fue ya hubiéramos curados nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual por su camino más que Jehová cargó en él en él ahí está fiesta de expiación el pecado del pueblo ¿dónde está siendo cargado? en el macho cabrío pero hablando que no solo muere sino que derrama su sangre y luego ese pecado que lava la sangre lo coge pero no podía ser un solo entonces tomaron dos para tipificar la obra del Mesías a favor de Israel limpiarlo su pecado quitarlo ¿quién los va a lavar? ¿quién los va a lavar? el tan solo que ha hecho digo uy lo sentimos como tratamos a Isaías disculpe Isaías te tratamos mal eso nos va a hacer eso nos va a lavar uy disculpa trataron mal a Jeremías bueno hay que adornar su sepulcro hoy ¿cómo trataron mal a Daniel o a Javier Profeta? esa es la actitud de catolicismo trataron mal a Juana de Arco después se dieron cuenta uy ha sido una santa disculpanos mejor hay que hay que sacar las tumbas de estos sacerdotes que lo trataron mal y la quemaron y hay que esparcirlos al río ya está solucionado eso no lava eso no lava ve la única limpieza provista por Dios es el Mesías viniendo a derramar sangre no sangre humana no sangre judía no sangre gentil sangre de Dios Dios haciéndose hombre y se ve a 714 hijo de los desdados nacerá de una virgen pero que será no es judío ni gentil claro viene de la simiente de Israel aparentemente según la carne pero en realidad dice que es Emanuel Dios con nosotros no nació por sexo que cosas porque porque el pecado entró por sexo el antídoto tiene que entrar fuera de eso como entró el pecado participó la mujer con la serpiente la mujer con el diablo de esa manera por eso de esa manera trajo a escena un hijo por el cual entró el pecado entró el adulterio se contaminó la raza y como entra el antídoto el restaurador el mesías también participó el espíritu santo Dios y la virgen no participó el hombre de esa manera vino a escena el hijo que va a ser el antídoto que va a ser sanidad que va a ser limpieza del pecado entonces dice aquí cuando verso 7 angustiado él y afligido no abrió su boca por eso cuando lo acusaban contrataron no dices nada mira lo que te acusan no dices nada no ves lo que te acusan no respondes no dices nada estaba escrito que él no iba a abrir su boca él miró a ver que debo hacer cuando me acusan no abrió su boca golpe tras golpe él sabía que es lo que tenía que hacer él sabía que él vino a escena para que Jehová cargue en él el pecado por eso cuando Juan el precursor lo presentó que dijo el cordero de Dios el real sacrificio que quita el pecado Juan miró dijo no solo de Israel del mundo Juan miró la obra de Dios con los dos pueblos pero allá solamente era hablando de Israel porque él tan solo ha hecho por eso que no lo aceptaban a Juan dijeron si te hicimos de Juan no va a decir porque no lo creyeron si un israelita hoy acepta Juan el bautista como profeta Juan la visión de él era el mesías el cordero de Dios no solamente va a quitar el pecado de Israel del mundo él vio la obra de Dios con los pueblos entonces angustiado él no abrió su boca como un cordero fue llevado al matadero así lo llevaron tanto poder y se impresionaban y decían a otro salvo y no se puede salvar no es que no se podía salvar tenía que morir por Israel tenía que sangrar por Israel tenía que hacer el macho cabrío dejándose matar por el pecado de la gente tenía que sangrar por eso se paraba y decía nadie me quita la vida yo mismo la pongo para volverla a tomar siendo que él era el mesías no se necesitaba dos para cumplir esa profecía él solo lo podía hacer él solo podía dar su vida él solo podía recibir azotes insultos golpes él podía se haber llevado al matadero él podía ser enterrado y luego él podía levantarse y llevar el pecado fuera de la gente para traer para el pueblo sanidad y esta despiación por eso que cuando el libro se abrió empezaron a cantar en Apocalipsis 5 oh nos has hecho reis sacerdotes que es judá y leví porque el reino viene por judá y el sacerdocio viene por leví y ese entonces dice que es nos has hecho reis sacerdotes y nos has redimido redención como toma lugar todo eso está en el mesías pero no puede si no lo aceptamos recuerde un perdón no es perdón sino ha recibido como perdón usted dice hermano yo he aceptado el perdón sabe que sucede que es perdón cuando usted recibe el perdón de Dios es como que usted te ha endeudado tal vez debe digamos bueno que cantidad usted le asustaría tal vez a unos 100 mil dólares y va a perder todo y no tiene opción de salir de eso y todos los días están molestándole y tal vez le van a poner preso unos días hasta que pague y tantas cosas tantas desgracias y usted pasa tantas cosas por causa de la deuda que tiene tal vez pasa hambre por la deuda que tiene tal vez no puede tomar ni el bus por la deuda que tiene tal vez no puede tener ni pagar la luz por la deuda que tiene tal vez tiene que pedir un poco de agua al vecino por la deuda que tiene no tiene ni para pagar el agua tantas cosas que pasa por la deuda que tiene pero si alguien viene y dice yo pago tu deuda De en adelante Esa deuda Tiene efecto en ti, ya no Ya no te va a quitar nada Ya no te va a privar de nada Porque ya no debes nada Eres libre Cuando alguien aceptó el perdón Aceptó operar completamente fuera del pecado Fuera de todo lo que nos separa de Dios Cuando alguien dice que aceptó el perdón de Dios Y todavía le sigue molestando el diablo Y todavía le sigue molestando el cobrador Él no ha aceptado el perdón de Dios Cuando alguien quiere vivir una vida cristiana Cuando alguien se llama cristiano Y todavía le molesta el pecado Le molesta el diablo Todavía está sufriendo por los deseos de la carne Los deseos de los ojos ¿Qué es? Él ha rechazado el perdón Porque el perdón no solamente Nos libra de la deuda No solamente nos quita el pecado Se deshace de los deseos de pecar Y cuando el perdón no se recibe como perdón Entonces no es perdón para nosotros Si Esa es la realidad Esa es la verdad Unicidio ha aceptado el perdón del Señor Y todavía Examina que hay dentro de ti Porque si solamente Oh El pecado La sangre natural Les podía cubrir su pecado Pero no les quitaba el deseo de pecar Por eso el israelí entraba Y llevaba su sacrificio Porque era tipo y símbolo Era profecía Su pecado era cubierto Por la sangre del cordero Las palomas Las tórtolas Ve El macho cabrillo La vaca la sana Por todo eso Les cubría el pecado Las aguas de purificación Les purificaba Y le ponían compañerismo Pero el deseo de pecar No salía de ellos El deseo de errar No salía de ellos Por lo tanto continuamente Tenían que estar sacrificio Y sacrificio Sacrificio Tras sacrificio Por su pecado Pero cuando el Mesías viene Y dice Por su llaga Por su sangre Por su sufrimiento Por todo lo que el hizo Fuimos curados Fuimos perdonados Fuimos sanados Fuimos libertados Completamente Liberación total Pero si es que aceptamos El perdón provisto por Dios Como perdón Aleluya Angustiado y el afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus trasquiladores Enmudeció Y no abrió su boca Luego si por cárcel Y por juicio Fue quitado Pero luego Su generación No va a quedarse Sin pueblo Su generación La generación del Mesías La generación Del cordero Provisto de aquel Que va a pagar Nuestra libertad ¿Quién la contará? ¿Quién? Son multitudes Porque fue cortado De la tierra De los vivientes Lo mataron Y por la rebelión De mi pueblo Fue herido El pueblo de Israel ¿Se da cuenta? Por eso el Mesías Que ellos esperan Un Mesías Que tome el poder Que tome el reino Y que haga guerra A las naciones Eso no es el Mesías Prometido en la Biblia No es el Mesías Prometido en sus profetas Para Israel El Mesías Tiene que pagar El precio de su pecado Libertarlos Lavarlos Sanarlos De todas sus rebeliones Porque no pueden negar Que quien trató mal A los profetas A cada profeta Que vino ¿Quién lo trató mal? No fue Egipto No fue Babilonia Babilonia tuvo respeto A Jeremías ¿Quién lo trató mal? ¿Y dónde lo trataron mal? En el lugar más santo Ahí azotaron a Jeremías Ahí trataron mal En Jerusalén No lo corrieron Allá también En Samaria A Amos Anda profetiza Por tu tierra Profeta Esta ciudad del rey No querían nada Saber con los profetas No dejaron No se dejaron Influenciar de Jezabel Para tratar mal a Elías ¿Quién va a curarlo de eso? ¿Quién va a lavarlo? Ya hicimos Y eso Eso tiene consecuencia Pero hay un medio Provisto por Dios Para su lavar Su sanidad Su limpieza Es el Mesías Viniendo En la fiesta de expiación Para quitar el pecado Del pueblo Entonces Él enmudeció ¿Ve? Y por la rebelión De mi pueblo Fue herido Se dispuso Con los impíos Su sepultura Dos ladrones Ahí Más con los ricos Fue en su muerte ¿Por qué? Vino un hombre rico Dice la Biblia Cosía de Arimatea No había quien lo sepulte Pero vino un hombre rico Y le puso en una sepultura De un rico Todo estaba escrito Aunque nunca Hizo maldad Ni hubo engaño En su boca Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Y cuando haya puesto Su vida en expiación Por el pecado Por eso Dios le dijo a Daniel En 70 semanas Culminaré mi obra ¿Qué es? Quitar la iniquidad de Israel Quitar el pecado de Israel Espiar el pecado de Israel ¿Por qué medio? Ya les perdono Ahí está Por ese medio Dios tiene un medio Por el cual Limpiar a Israel Por el cual Avar a Israel Ese medio es el Mesías El Mesías ¿Ve? Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida En expiación Por el pecado Entonces Verá el linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová En su mano será prosperada Este mismo personaje Que muere La voluntad de Jehová Prosperará En el liderazgo de él En la jefatura de él ¿Quién es él? ¿Mesías? La palabra de Dios El verbo ¡Aleluya! Entonces Verá el fruto De la aflicción De su alma ¿Se da cuenta Que hasta Sus dos gotas de sangre? Pero ver el fruto De esa aflicción Ver el resultado De eso Una novia gentil Azenat Para José Una novia gentil Ruth Para vos ¡Aleluya! Un ejército gentil Para llevarlo a trono A David ¿Cómo duele eso a Israel? ¿Cómo puede ser? Nosotros somos El ejército de Dios Nosotros vamos a traer El reino de David Pero el reino de David Fue traído Por valientes gentiles ¡Aleluya! ¿Sí? Gentiles Decidiendo ser El ejército de David Cuando su propio pueblo Se acobarda Hoy Cuando su propio pueblo Israel Se acobarda De proclamar A su Mesías Como su Mesías De reconocerlo De aceptarlo Por el miedo De los rabinos De los ortodoxos De las tradiciones Pero en medio De todo eso Un pueblo gentil Valientes gentiles Traendo al trono A Israel ¡Aleluya! ¡Aleluya! El resultado de su aflicción El resultado de su desgracia Pero el ver el fruto de su aflicción De su alma Y quedará satisfecho En otras palabras Pague por lo que Me gusta Estoy de acuerdo Es como que usted compró un auto Y dice No me lamento haber pagado Contento O por una casa O por una ropa Lo que sea Entonces elvira Mira esos valientes gentiles Luego mira A ese pueblo de Judá Si Por eso usted se da cuenta Cuando Saúl muere Y cuando los valientes gentiles Han defendido a David Han luchado por David Entonces lo primero que el viene El viene a la tribu de Judá Porque por Judá viene el reino Y Judá lo colocó a Israel Como su rey en Hebrón Lo colocó a David Como su rey en Hebrón Se da cuenta Pero quienes lo llevaron Quienes lucharon por David Quienes lucharon Porque la promesa Fue hecha a David La promesa del reino Observe Entonces Quedará satisfecho Por su conocimiento Justificará a mi siervo Justo a muchos Y llevará las iniquidades De ellos Quien llevó las iniquidades Cuando el pueblo fue Liberado de su pecado Fiesta de expiación Quien llevó las iniquidades Quien los lavó Quien fue por las transgresiones Del pueblo El macho cabrío De quien hablaba Del Mesías Como le duele a Israel Israel no ve esas cosas Ellos piensan que sigue siendo Hay que traer un macho cabrío Porque viene el Mesías Hay que traer la vaca la sana Hay que traer el cordero El Mesías necesita eso Para sacrificar Espera El es el macho cabrío El es el cordero El es la vaca la sana ¿Ustedes les dan cuenta De lo que hace La falta de entendimiento? Hay que preparar Un templo bonito Para que pueda venir A administrar en su templo Este es el templo Usted es el templo Hay que tener Una buena vestidura sacerdotal La palabra de la hora El mensaje de la hora Es la vestidura sacerdotal Aleluya Lo mataron Lo mataron a Esteban Por eso No podían aceptar Que el templo Quede fuera de escena El templo natural Ellos no entendieron Que Dios Que la Biblia Era un libro de misterios O el Torah Como ellos lo llaman Seguro que en el Hebreo Significa eso ¿No? ¿Ve? Si Pero es un libro de misterios Es Moisés Quien es quien habla Es quien habla estas cosas Y Isaías Y Jeremías Y todos los demás Profetas No vinieron A contradecir a Moisés Vinieron a vindicar A hablar A amplificar Esa visión Por tanto Dice El verso 12 Yo le daré parte Con los grandes Y con los fuertes Y con los fuertes Repartirá despojos ¿Se da cuenta? ¿Por cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué va a liderar? No puede el Mesías Venir a liderar Y tomar el reino Sin primero Él no sufrir Sin primero Él no pagar un precio La vida muestra Que el que va a reinar Por tanto Dice Por eso Yo le daré parte Con los grandes ¿Qué es? Con los fuertes Repartirá despojos ¿Qué es? Por cuanto derramó Su vida hasta la muerte Y fue contado Con los pecadores Llevando el pecado Del pueblo Habiendo llevado El pecado de muchos Y orado por sus regresores Por eso Por eso Él va a tener reino Por eso Él va a tener dominio Por eso Él va a tener poder Por eso Él va a tener autoridad ¿De dónde? ¿Quién? Del linaje de David De ahí fue prometido El Mesías No fue prometido No puede echar La promesa Para otro Usted puede mirar Primera de Crónicas Diecisiete David morando En su casa Dijo al profeta Natán He aquí Yo habito En casas de cedro Y el arca Del pacto De Jehová Debajo de cortinas Natán dijo Hazlo que está En tu corazón Pero la palabra Vino y le dijo El verso cuatro Ve día a mi siervo David Así ha dicho Jehová Tú no me edificarás Casa sin que habite Nunca he pedido Casa y todo Por el estilo Pero ha habido Un deseo En tu corazón Entonces Dice el verso Once Cuando tus días Sean cumplidos La palabra David Para hirte con tus padres Levantaré descendencia Después de ti A uno de entre tus hijos Y afirmaré su reino Entonces él me edificará Casa Y conformaré su trono Eternamente Un trono eterno Un reino eterno Ese es el reino Del Mesías Pero según Isaías Ese tiene que venir Y morir primero Pero la Biblia Va dando más datos Venía de Abraham Ahora dice que viene De David Porque le dice El verso trece Él Yo le seré a él Yo le seré por padre Él me será por hijo Y no quitaré de él Mi misericordia Como la quité Del que fue antes de ti Saúl Sino que lo confirmaré En mi casa Y en mi reino El reino de Dios Que es Prometido a quien Al hijo de David El Mesías ¿Cuándo? Cuando lo confirmaré En mi casa Y en mi reino ¿Cómo? Eternamente Y su trono será firme Para siempre ¿Se dan cuenta de las promesas? Por eso que es El plan de redención El plan donde Dios Va a traer libertad Al pueblo otra vez De sus pecados Dios le reveló eso a Daniel Le dijo Setenta semanas Están determinadas Para quitar el pecado Del pueblo ¿Por qué medio? ¿Por qué vía? ¿Por qué? Medio El macho cabrío En el día de expiación Entonces ¿Qué? Hermano Piénselo ¿Ve? El Espíritu Santo Va a venir A ser protagonista ¿Qué es? El Mesías Porque ese es el único Medio provisto Por Dios Para limpiar pecado Para sacar la cosa De la gente ¿No es el Mesías La palabra? Pregunta ¿Cómo puede alguien Creer que porque está En la iglesia Porque se bautizó Porque tiene vestimenta Correcta? Está libre Solo hay uno Que puede lavarnos Israel va a recibir A ese uno ¿De qué manera Va a aceptar Israel su pecado? Cuando entiende Él es el Y entran a su fiesta De expiación Entienden Esas heridas En tus manos Sacarías 12 Sacarías 14 ¿Dónde te hicieron Esas heridas? ¿Quién te llevó A la cruz? ¿Cómo te llevaron Al matadero? Israel 53 Fui herido En la casa De mis amigos Esa era La fiesta De expiación El que no se afligiera Será muerto Eso decía La ley Será cortado De su pueblo Observe Ve Vemos ¿Cómo es la promesa Ahora está en David? La misma promesa La de Génesis 3 Oh hermano Entonces Cuando miramos Estas cosas Nos damos cuenta A ver Capítulo 23 De Levítico La misma expiación Que habla El capítulo 16 Dice A los 10 días Del mes 7 Será el día De expiación Tendréis Santa convocación Escucha esto Afligiréis Vuestras almas Ve Vuestras almas Afligiréis Vuestras almas Y ofreceréis Sobre la descendida Que va Aquí ya nos revela Que será hecho Un sacrificio Este Levítico 23 Es la fiesta De expiación Que viene en camino Para Israel Ya no hay sacrificio Porque ya fue hecho Levítico 16 Revela Cómo será hecho Entonces ellos Reconocen Su sacrificio Entonces dice ¿Qué es lo que Tiene que tomar lugar Una aflicción? Sus almas Tienen que ser Afligidas Dice el verso 28 Escucha esto Ningún trabajo Haréis En este día Porque es día De expiación Para reconciliaros Delante de Jehová Vuestro Dios Porque toda persona Que no se afligiere En este mismo día En ese día Toda persona Que no se afligiere En ese día ¿Qué sucederá? Escucha estas cosas ¿Va? ¿Qué sucederá? Toda persona Que no se afligiere En ese día Será cortada Será cortada En otras palabras Toda persona Que no acepte El sacrificio Provisto por Dios El Mesías El macho cabrío Que no vea Que otro ha tomado Su lugar Que no se afligiere Por él Por eso la Biblia dice Ve Estas cosas Será cortado Y cualquier persona Que hiciera trabajo Alguno en este día Sé que en ese día De expiación Cada uno quisiera Ser salvo Por otro medio Ya sea por ir a la iglesia Ya sea porque Bueno Hacen cosas ¿Va? Destruiré a tal persona Dentro de su pueblo ¡Aleluya! Era un día solemne Un día de reconocimiento Un día de lloro Un día de lamento ¿Por qué? Sacarías Entonces Nosotros nos damos cuenta Estas cosas ¿Por qué? Miramos Estas cosas Esta es la revelación El Mesías siendo revelado ¿Qué? Su plan de redención Su plan para alabarnos Su plan para perdonarnos Su plan para redimirnos Y mostrar el efecto Que tiene que tomar lugar Porque vienen unciones Para que traiga En nosotros Otro resultado Porque mucha gente Va a mirar Y no se va a afligir Mucha gente Va a recibir El mismo mensaje Y no va a tomar No va a tener efecto En su corazón Esas cosas No va a tener resultado En su vida Esas cosas Es triste eso Cuando nosotros miramos La Biblia dice Que en ese día Donde todas las naciones Van a ir a Israel Ese tiempo La última semana La última parte De la semana 70 La última mitad Dice el verso 10 Derramaré sobre La casa de David Sobre la casa de David Y sobre los moderadores De Jerusalén Espíritu de gracia Y de oración Escucha esto Y mirarán A mí ¿A quién? Traspasaron Y llorarán Un lloro simple Un derramamiento De lágrimas Almas afligidas Decía fiestas de prisión Llorarán Como se llora Por hijo unigénito Afligiéndose Por él Un día de aflicción Como se aflige Por primogénito ¿Se da cuenta Que es lo que va a suceder Con Israel? Cuando la palabra El Espíritu Santo Empiece a mostrarles La realidad De lo que han hecho Con su Mesías De cómo es que Dios Proveyó un medio Por el cual ellos Ser perdonados Ser lavados Y ellos se darán cuenta ¿Quién lo mató? ¿Ah? ¿Quién lo mató? ¿Quién acabó con su vida? Ve Nosotros Mirarán a mí Y dice ¿A quién traspasaron? Ellos Es ahí el misterio Es ahí el misterio Porque el profeta dice ¿Qué es? La única manera De nosotros Poder ser beneficiados ¿Ve usted? De un perdón Ser beneficiados De una limpieza Ser beneficiados De todo lo que Dios Proveyó Es que eso Sea hecho Por nuestro pecado Que sea hecho Por nosotros ¿Recuerdan Las ciudades de refugio? ¿Ah? Nadie podía Si alguien venía Mira el pobre Habrá muerto por ti Mira tantas cosas malas Que has hecho Yo no he hecho nada malo Perdón Si no has recibido Como perdón Observe esas cosas Entonces La Biblia empieza A mostrar ¿Cómo es que habrá Un gran lloro Un gran lamento? ¿Qué es? Fiesta de expiación ¿Qué era eso? Un lloro Un lamento Un afligirse Entonces Entonces La Biblia dice ¿Cómo es que Tomará lugar Estas cosas? Muy bien Vamos a terminar Hay mucho ¿no? Sabemos por dónde ir Pero Volvamos entonces a Mejor volvamos a Génesis No puede ser En cualquier tiempo Entonces dijo Volvamos a Génesis Para tratar de cerrar Nos damos cuenta Cómo es que Dios había Hecho esa promesa A Abraham Y de Abraham Y su simiente De ellos Dios iba a traer A escena A la nación De Jehová De ellos Dios iba a traer A escena El reino De Jehová ¿Quién iba a traer A escena Ese hijo Por el cual Toda la promesa Iban a ser cumplida Sin condiciones? Abraham H.A.M. Ahora Escuchen a cosas Nosotros nos damos cuenta Cómo es que Lo que operará Ese programa Dios con ellos Terminará ¿En dónde? Fiesta de expiación Mostramos lo que eso es Fiesta de expiación ¿Qué era eso? La séptima trompeta Uno de la fiesta De expiación La séptima trompeta Y nosotros leímos O leamos Lo otra vez ¿Cómo es? ¿Cómo es que? La palabra Declara estas cosas Fiesta de las trompetas Dice El párrafo 155 Fíjense ahora exactamente En la continuidad De las escrituras Es exactamente lo mismo Bajo la séptima trompeta Es para Israel Es para Israel lo mismo Que el séptimo sello Fue para la novia Lo mismo Lo mismo Van marchando juntos Y nosotros leímos más Usted puede leer esas cosas Muy bien Muy bien Entonces No entendemos El plan Él fue un hombre Y le dio a Israel Y le dio a Israel Y le dio a él la circuncisión Y le cambió nombre A Sara Pero vino otro hijo fuera de Sara Otro hijo fuera de Sara Ahora escucha estas cosas Eso es para mostrar lo que va a pasar Con gente del mensaje Lo que va a pasar cuando Dios está a punto Porque en tipo, en tipo del Mesías Isaac viniendo, Isaac viniendo Por Branhan, por Abraham Era el Mesías prometido a ellos Era aquel por el cual va a levantarse una nación Era aquel por el cual Dios va a tener un pueblo Era un tipo, Isaac tipo del Mesías Prometido, tipo de ese hijo prometido Esa simiente prometida Entonces Nosotros nos damos cuenta Quien esa promesa va a cumplirse ¿Cuándo? Justo antes de que el fuego descienda del cielo Justo antes de que Sodoma y Gomorra Sea borrada de la paz de la tierra por fuego Es ahí donde esa promesa va a cumplirse Justo antes de que el juicio venga Ese Mesías, ese hijo prometido Ese ungido Aquel por el cual viene el pueblo de Dios Ahí cena Isaías 53 Crónicas 17 Y todo por el estilo Todas las promesas de Dios Ese día donde dos pueblos vienen a escena Dos Dos pueblos Y nosotros mostramos ayer En Génesis 16 Y Génesis 24 Que ambos hijos Están conectados con el pozo del viviente que me ve Ambos hijos de Abraham Entonces miremos a Israel Antes que ellos reciban Su mensaje Entonces los dos pueblos Empiezan a protagonismo Antes nunca les importó Árabe Todo era el mundo Occidental El mundo Europa Y todo por el estilo Pero hoy día Se da cuenta Está en protagonismo ¿Qué? La pelea de estos dos hijos de Abraham Dos hijos viniendo a escena Uno Uno Por circunstancias Eso es para De esa manera Mire como se están acercando ellos Vamos a cerrar ahí Como ellos se están acercando A su realidad A su promesa ¿De qué manera? ¿De qué manera? Viniendo a escena Y en protagonismo Dos hijos Dos hijos Y Abraham y Blanca Son paralelos Porque Nosotros nos damos cuenta Que Dios trajo a escena Un profeta gentil Para traer a escena Para la novia Para el pueblo gentil El séptimo sello Y para ellos Vendrá su séptima Trompeta ¿Qué es su séptima trompeta? El Mesías Esperado Prometido Revelado Pero aquel Por quien viene Esa promesa No solo trae No solo por él Viene a escena El hijo prometido Viene a escena Otro hijo Mostrando las dos simientes Que vendrán a escena Y en el tiempo del fin En el mundo natural No podía Ismael escoger Tampoco podía Isaac escoger Porque aquí no podemos Nosotros escoger Usted nació Tal año Usted no podía decir No, no Yo quisiera nacer todavía Dos años después Cien años atrás No puede escoger usted Dios si Determina esas cosas Pero en el mundo de la fe En el mundo de Dios La Biblia nos muestra Los misterios se abren Para mostrar Dos clases de unciones Que vendrán Para evitar Que el cumplimiento De la promesa venga El diablo ya no puede Tratar de meterse En Abraham Ya no puede operar Casi Pero no puede operar En adulterio Con Sara Porque ahora Dios Va a encargarse Se acuerdan que casi El rey pudo por ahí Querer llevar a Sara Dios dijo no Era Dios cuidando La simiente natural Porque ya la promesa Era incondicional Ya no había forma De que no se cumpla Tenía que cumplirse Es lo mismo hoy Es incondicional Por eso cuando uno mira Uno dice Va a ver una novia Eso es todo Hermano pero mira Fulano Ya no depende De fulano Depende de que Dios Ya lo dijo Que va a ver una novia Y si Dios lo dijo Es porque él lo vio Por omnisciencia Hermano pero mira Fulano está medio débil Fulano También vio Dios Eso ya Y viendo todas las cosas Dijo Que habrá una novia Gloriosa Viendo todo eso Ahora Observe estas cosas Entonces Nos damos cuenta Cuando la Biblia Empieza a mostrar Como es que estas mujeres Vinieron a escena Dos clases de iglesia Para Abraham Él debería tener Solo la iglesia correcta Mostrando que el mensaje De Abraham Solo debería producir Una iglesia correcta Pero la aparente Incredulidad Y la bondad De Sara Bueno mira Abraham Y esto ya está bien Porque dice ella Ella fue la que entregó Porque se parecía Una mujer Buena Amable Pero cuando la palabra Viene a un corazón Que no es correcto Es una hibridez No funciona Entonces dice Que empezó La guerra de iglesias Sara y Agar Frente a frente En la casa En el mismo mensaje El mismo esposo Y están las mujeres Peleándose Agar y Sara Que colocó Pablo Agar y Sara Dos misterios Gálatas Capítulo 3 Por ahí Agar y Sara Agar y Sara Gálatas capítulo 4 si Gálatas capítulo 4 observe Pablo buscando enfocar el mensaje a los de la ley a los judíos que trataban de aceptar al Mesías pero bajo las condiciones de la ley dice el verso 21 decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley porque te he escrito que Abraham tuvo dos hijos, observe a donde va uno de la esclava y el otro de la libre, dos iglesias pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa por eso hermano nosotros tenemos que entender que somos incluidos en el programa cuando Dios empezó a hacer el sacrificio en la fiesta de expiación dijo siete veces hablando de las siete edades de la iglesia pero no dijo nada que será eso por lo gentil y nada por el estilo pero más tipos y más adelante van aclarando esas cosas pero mire lo que va a pasar aquí la misma simiente la misma simiente del mismo hombre pero en dos iglesias diferentes pero juntas en la misma casa peleándose la una con la otra porque hay dos simientes y cuando vino en la en la iglesia errada en la simiente esclava en la iglesia esclava en el vientre esclavo entonces ese mismo esa simiente vino entonces empezaba a saber en la casa de Abraham hay gente fiera hay gente esto hay gente lo otro ¿por qué? porque el vientre era errado mostrando hermano y nosotros nos damos cuenta el resultado de esto que tuvo aquí estos dos hijos traigamos para acá porque Ismael son los árabes Israel ahora antes que justo antes que reciba su fiesta de expiación justo antes que reciba la revelación de su mesías ¿cómo se encuentra? se encuentran los dos hijos se encuentra Ismael e Isaac en una pelea encarnizada se encuentra un Ismael buscando borrar de la faz de la tierra a los judíos son Ismael tratados hermano ya van como 50 años de hacer tratados Israel cediendo tierra cediendo me retiro de acá me retiro de acá no así Israel se retire de toda la tierra lo van a seguir odiando y buscando perseguir donde donde haya judíos es terrible nosotros querer vivir en esta vida cristiana y todavía ser esclavos del pecado porque ella quería la simiente de Abraham pero es esclava la simiente de Abraham no opera en esclavos suceden las cosas horribles y este mensaje no va a operar no va a operar en gente esclava por eso uno tiene que buscar su libertad y no hay libertad y donde está la libertad en el mesías la palabra ahí está la libertad ahí está el perdón de pecados entonces Pablo dice él tuvo dos hijos entonces Pablo dice el verso 24 lo cual es una alegoría o un misterio tipo son símbolos pues estas mujeres son los dos pactos tenía pacto Dios con Ismael o no sí porque era hijo de Abraham son dos pactos estas mujeres el uno proviene del monte Sinaí el Israel natural de la cual la cual da hijos para esclavitud esto es Agar ahora dése cuenta una unción porque en el mundo natural se necesita una mujer para dar la luz en el mundo de la fe en el mundo de la revelación se necesita la palabra somos traídos a la escena y nacimos por la palabra se necesita una fe por eso Judas dijo pelear ardientemente por defender la fe porque va a venir el diablo va a buscar en este día en esta hora la obra del diablo es buscar hacer de nosotros hijos de Agar no de Sara y la promesa no es para Agar vino ya Dios estableció un pacto pero no fue para bien porque mire lo que dice aquí porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia la cual corresponde el verso 25 porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia Arabia los árabes pero en el sentido en el sentido natural pero en la revelación en la fe dice corresponde a la Jerusalén actual corresponde a una Jerusalén natural y bueno esto es molesto a israelitas pues está junto con sus hijos en esclavitos eso es la condición de Israel ahora ellos tienen que ser sacados fuera de Agar a Sara entonces en lo natural son de Sara pero en la vida en el mundo de la fe ellos son rebeldes a la promesa de Dios al plan de Dios todavía ellos jamás pueden aceptar que hay un plan de Dios con los gentiles porque no están mirando las profecías de sus profetas porque nosotros no hemos tenido profetas gentiles hasta este siglo que ha pasado nunca hubo un profeta gentil y nunca hubo una promesa de profetas gentiles pero Dios tipificó que en los días donde Isaac requeriría una esposa en esos días aparecería un siervo gentil un siervo gentil de Abraham en esos días donde Isaac necesitaba esposa un gentil gobernaba todo el reino de Abraham un gentil tenía el dominio de todo de Abraham seguro que a Israel le va a doler decir eso pero está escrito en la palabra está escrito en lo que Moisés dijo un gentil El Eliezer de siete letras gobierna todo y la esposa de Isaac está conectada con el gentil con un mensajero gentil con un profeta gentil Israel no puede probar que la esposa de Isaac esté conectada si con un profeta israelita es un mensajero gentil un profeta gentil Pablo revela mira la lucha natural de Israel ahora vienen los hijos de la esclava Gar y empiezan a hacer guerra empiezan a lanzarse bomba tras bomba ¿a quién? ¿al mundo? no a sus hermanos a los hijos de su padre por eso usted tiene que vigilar con quien tiene problemas ¿con quién tiene problemas? si usted piensa que tiene problemas con la gente del mensaje ese es Imael porque Imael piensa que su problema es Isaac no pero este hermano este hermano no Israel no tiene otra cosa que responder pero pueden derrotarlo a Israel no pueden vencerlo a Israel no pero se han entrecado fallan vez tras vez ya vienen años tras años ya vienen como 60 años 70 años de ataques desde la década del 30 hasta antes del 30 desde 1928 29 como les hicieron las primeras guerras ve son casi como 80 años ataque tras ataque para aniquilar a Israel y fracaso tras fracaso y siguen tercos ve siguen tercos entonces uno debe mirar cuantas veces yo teniendo una actitud errada o tal vez problemita con un hermano con otro hermano mira cuantos años y nunca has prosperado en tu fe porque ese no es el camino eso no es el camino pueden ellos creer la Biblia de la manera correcta no más bien hasta se inventaron el Corán y por eso dijimos que hay gente acá pensando que el problema de Noé incluso es otra cosa y hasta caen en blasfemia porque no les importan las verdades de la Biblia en vez de dejar el templo natural que esté ahí no han puesto la abominación desoladora se han inventado otro profeta todo Israel tiene problemas hoy con su hermano ve se da cuenta mostrando que iba a venir en la casa de Branhan el hombre con siete letras ve de esa simiente contigo y tu simiente en otras palabras contigo y tu mensaje primero van a venir dos simientes entonces la Biblia empieza a mostrar estas cosas dice la cual está junto consigo en esclavitud más Jerusalén y arriba la cual es madre de todos nosotros es libre Pablo hablando del natural y luego hablando de lo sobrenatural porque está escrito regocijate oh estéril la esa Sara tú que no das a luz pero rompe en júbilo y clama mostrando que por mucho tiempo esta Sara estaba estéril en otras palabras los hijos de Sara demoraron demoraron mucho tiempo y aparecieron los imaelitas por todos lados y Sara la estéril parecía que nunca iba a haber una vida cristiana correcta parecía que nunca iba a haber un real cristianismo nunca iba a haber un Isaac que significa Isaac risa parecía que nunca iba a haber alegría en el mensaje gozo y el mensaje parecía que estaba estéril por mucho tiempo estéril pero que es pero dice regocijate tú que no das a luz rompe como rompe en júbilo por eso que el júbilo no es para Agar es para Sara dirán lo que digan pero está escrito en la palabra de Dios y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que la que no de la que de la que tiene marido o sea no serán muchos oh hermano pero son una clase selecta mire el mire el mire es paralelo mire cuántos israelitas son allá digamos 10 8 millones cuántos árabes son alrededor más de 200 millones eso es lo que tomará lugar en el mensaje mucha gente contentos con hacer guerra entre ellos discutir pelear y solamente tener la riqueza del mundo dinero petróleo tener una iglesia y todo y estar hablando solo de esas cosas pero en medio de todo eso en medio ahí en medio morando israelita que recibe el bombardeo por todo lado todas sus fronteras están miradas enemigos por todo lado oh hermano pero porque no entienden si no estamos buscando hacer lo correcto estamos buscando traer a ese andar pero hermano porque la gente lucha contra esto mire Israel justo antes que reciban su fiesta de expiación antes que nosotros recibamos la revelación completa del mesías nuestro encuentro con el mesías nuestra unidad con el mesías ese es el camino que hay que pasar el camino de los ataques el camino de los misiles el camino de los insultos del menosprecio porque el mesías para recibir su novia tuvo que afligir su alma tuvo que pagar un precio aleluya nosotros también para recibirlo a el hay un camino hay un camino donde todas las naciones le dan la razón a Israel nadie se da cuenta la presión observen lo natural para que usted entienda lo sobrenatural hay muchos que saben saben que Israel tiene razón saben que debe responder por eso que el ministro se para de Israel y dice a ver díganme ustedes instalan cañones frente a su casa y todas las armas y todo y quieren bombardear a sus niños su familia ¿qué haría usted? todos se agachan nadie dice nada prefieren no hablar ¿por qué? porque en este día los árabes se han vuelto poderosos porque en este día los árabes dicen si tú hablas te quito el petróleo te va mal te saco de mis negocios entonces ninguna nación quiere quedar mal con los árabes en esta hora ¿por qué? porque los árabes tienen petróleo y el mundo se mueve con petróleo tienen un poder si en esta hora es lo mismo si uno quiere operar como Israel como el pueblo de Isaac en esta hora hermano no esperes que alguien te dé la razón porque en esta hora presidentes tiemblan decir algo a favor de Israel naciones tiemblan decir algo a favor de Israel sabiendo que tienen la razón pero nadie quiere identificarse con Israel eso muestra que se ha vuelto bien pesada la piedra de Jerusalén nadie quiere que ver nada con esa piedra hemos llegado a un momento glorioso por eso que necesita la revelación el entendimiento para caminar victorioso en circunstancias adversas en circunstancias difíciles pero para marchar con entendimiento con revelación aleluya de ese cuenta es muy difícil la situación de Israel ahora Israel busca amigos Israel permite todas las religiones ¿por qué? porque ellos entienden todos son católicos en el mundo de Sudamérica en el mundo de México a Chile y todo por el estilo hay que permitir las religiones hay que permitir el denomensionalismo en Jerusalén hay que permitir todo porque si lo rechazamos nos van a rechazar ellos quieren amigos y buscan amigos y no lo tienen ¿qué nación? ¿ve? ¿se da cuenta? esa es la realidad por eso hermanos nosotros queremos hacer lo correcto pero ¿y por qué la gente? es que ese es el plan de Dios la hora final es la hora crítica entonces el profeta dijo la hora donde la luz va a aparecer el sol va a salir el amanecer viene se pone muy oscuro se pone muy difícil ¿ve? ¿por qué? ¿por qué? ¿quién le hace la vida difícil ahora? a Israel natural Ismael sus hermanos ¿se da cuenta? ¿se da cuenta que debemos ser conscientes de eso? los espíritus van a venir a conquistarla a usted para que usted espere como Ismael para hacer difícil la atmósfera para hacer difícil y hacer un mal ejemplo una mala actitud para bombardear y atacar la fe buscar acabar y sacarlo fuera de la vida a cada israelita y la vida de la novia es la fe en su palabra la palabra del Mesías espíritus buscando desconectarnos con la vida jovencitas vas a tener otras jovencitas que te motiven a lo errado para hacerte participar y operar con lo errado vas a cosechar mal jovencitos van a ser motivados a eso vas a ver todo ejemplo ¿dónde lo vas a ver? Ismael ¿dónde estaba Ismael? en la casa de Abraham en la casa del padre Abraham ¿cómo operaba? Sara vio Sara entendió esas cosas entonces dice la Biblia así que verso 28 así que nosotros como Isaac hijos de la promesa ¿dónde coloca Pablo el evangelio? la iglesia como Isaac hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el espíritu así también ahora ¿se da cuenta que nuestro misterio está en Génesis? en Abraham ¿por qué? porque Dios sabía antes de la fundación no sabía que iba a tener un mensajero con siete letras conectado con Abraham por el cual iba a venir su promesa la promesa para Israel que es la séptima trompeta su Mesías la promesa para la roba que es el séptimo sello su Mesías pero ¿por quién iba a venir? por Abraham ¿por quién va a venir para nosotros? por Abraham pero dos hijos en la casa uno persiguiendo al otro ¿de qué manera? no persiguiendo su cuerpo bueno cuando lo hacen ya en el cuerpo criticándola a usted ya afuera pero es operando trayendo en su mundo invisible otro pensar otro desear falta de respeto falta de interés fingiendo hipocresía falsedad mentira caminando oh hermano Dios te bendiga pero viviendo en otro mundo y amándose creyentes del mensaje de esa manera haciendo la mósfera pesada dando mal ejemplo dando desánimo dando problemas dando preocupaciones para Israel ese es el mundo árabe dando desesperación dando vivía haciéndolo vivir en ellos en suspenso no sabemos a qué hora explota una bomba no sabemos a qué hora ve entonces uno sabe uy la hermanita no sabemos si mañana estará bien el hermano no sabemos si mañana estará animado ah suspenso el mundo árabe entonces Israel que decide cuando ve todo eso cuando entiende que es atacado cuando entiende que es bombardeado entonces cuando entiende que el enemigo está todo a su alrededor que decide Israel muy bien me vas a atacar pero yo voy a responderte voy a operar alta tecnología en sistema de defensa en sistema de ataque pero no vas a hacer un holocausto no vas a matar mi gente no más un holocausto aleluya que es cuando el profeta tomó esta escritura él predicó la semilla no es heredera con la cáscara la cáscara tan parecida pero no son herederos por eso Pablo dice que dice la escritura echa fuera la esclava y a su hijo no heredarán que habrá una separación observe Génesis uy bueno aceleremos observa esta iglesita que estaba estéril que nunca parecía que le iba a venir el hijo la vida capítulo 21 de Génesis visitó Jehová Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y se la concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara Isaac y circuncitó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado y era Abraham de cien años cuando nació su hijo Isaac entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo que es antes estaba riéndose de incrédula pero ahora está riéndose y gozándose por ver la promesa en escena por ver sus enemigos muertos por ver la esterilidad fuera de su vida por ver la incredulidad fuera de su vida por ver el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida aleluya tenía razón para gozarse tenía razón para alegrarse entonces dice el verso ocho y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham un gran banquete en el día que fue destetado Isaac escucha esto y Sara vio o entendió captó descubrió un misterio es lo que la novia en este día va a captar y va a descubrir que misterio Isaac sigue en la casa sigue juntos con Ismael y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual este le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac ve se le burlaba en otras palabras usted puede mirar ahí va el niño a la escuela todo obediente a papá a mamá y van los demás que no tomas que no fumas y empieza la burla ¿por qué? que no puedes operar como nosotros oye Billy que tu hijo no toma así me creí un afeminado burlándose porque no operaba como él porque él se consideraba que lo que él hacía era glorioso lo que él hacía era poderoso ¿se da cuenta que ellos pueden hacer que sus hijos se da cuenta que ellos pueden traer escudos humanos atacan a Israel y luego para defenderse ponen cantidad de niños delante de ellos familias y todo el pueblo civil no están operando ellos así ¿no están teniendo escudos humanos? para ellos es normal ellos operan con muerte ¿se da cuenta como ellos operan en trata de secuestrar niños en secuestrar toda esa cosa en trata de humanos? ¿no se ha vuelto poderoso ese mercado? ¿se da cuenta como chantajean con el petróleo y todas esas cosas? ¿se da cuenta como usan sus dinero como se dan lujos? no ellos no tienen unas mascotitas gatos no no ellos tienen sus tigres sus leones como mascotas ¿se da cuenta que ellos tienen no no su carro quiere vanidad ¿se da cuenta? ellos carros bañados con oro vanidoso soberbio altivo y se le burlaba que el otro humilde tranquilo Isaac si mamá voy si no es que yo no le hago caso se le burlaba ¿por qué? porque Isaac era obediente como Cristo Isaac tipificando al Mesías obediente al Padre Isaac el que cargó su propia leña para ser crucificado sacrificado tipificando lo que el Mesías haría la promesa para nosotros no es cualquiera porque no cualquiera puede lavarnos puede limpiarnos no cualquiera puede cambiarnos transformarnos no cualquiera puede introducir nuestra vida eterna porque solo hay un camino al Padre el Mesías solo hay una verdad el Mesías aleluya solo hay una fuente de vida el Mesías eso tipificaba Isaac pero el otro se le burlaba Isaac mi mamá dijo que haga esto mi mamá dijo que haga esto y se le burlaba no se le burlaban al profeta trae ese cigarro no se le burlaba su noviecita no me digas que no fumas no me digas que eres un afeminado trae ese cigarro Sara se dio cuenta que en la casa de Abraham había mucha gente que se complacían en el errado había muchos desobedientes y que se burlaba ya este hermanito y esa es la edad que es pura palabra y esa es la edad espiritual y esa es la edad extremista esta muchachita y se le hacían burla ismaelitas modernos en la casa del Padre Abraham ambos conectados con el pozo del viviente que me ve pero uno por circunstancias el otro porque amaba adorar aleluya y Pablo dijo nosotros igual gente en el mensaje gente en el evangelio uno nacido de la carne otros de la promesa uno solamente de la letra pero otros de la revelación de esa letra aleluya dos clases de actitudes ¿qué quiere que si es Ismael? admiraba la obediencia de Isaac se burlaba de la obediencia de Isaac admiraba la humildad de Isaac se burlaba ¿de qué se burlaba? de la obediencia de Isaac no de Isaac por lo que era no se burlaba por la nariz que tenía no se burlaba por los ojos no se burlaba por el cuerpo que tenía Se burlaba por las acciones de Isaac Por la humildad de Isaac Que humilde No, no, que dice la palabra Ya todo palabra a palabra No es que voy compañero Que compañero, compañero Oye mira, ah no, pero tú no puedes Tu iglesia se prohíbe y empezaba a burlarse Tu mamá se enoja, dice que tú Hay mucha gente hermano que no admira Como Ismael, la humildad de Isaac La fidelidad de Isaac Eso no admiran ellos Ellos están sufriendo Porque ellos se han vuelto Se han vuelto Llenos del gusto Operando el gusto, el deseo Por lo que Isaac no opera En lo que el mundo de Isaac para ellos es Chiste El mundo de Isaac para Ismael es Ah, se da cuenta De que se burlaba de Isaac No de sus manos No de sus ojos No de su nariz De sus actos De sus hechos Entonces hay mucha gente que Ay, ya tanto va a ser ya Hay mucha gente que no admira Y no valora el esfuerzo de creyentes No tiene respeto por jovencitas Seis maelitas jóvenes aquí ¿Tú crees que van a tener el respeto Por jovencitas? Lo van a tratar como cualquiera Van a querer enamorarlo Como que fuera cualquier jovencita De la calle Van a querer hablar hoy cosas Mañana otras cosas Mañana otra y así Pero Sara Una iglesia Que descubrió El infiltrarse del enemigo Una iglesia Que le dijo al padre Saca ese de mi casa Una iglesia que entiende Eso no va a heredar Entonces Un sermón Empezó a salir en esa iglesia Ninguno Ningún hijo de esclava No importa si está en el mensaje No importa si es hijo de Abraham Ninguno que no le guste La fidelidad de Isaac La lealtad de Isaac La humildad de Isaac La actitud de Isaac Nadie va a heredar Nada Somos predestinados Que somos hijos de Abraham Ni eso cuenta Se requiere que haya respeto a Isaac Se requiere que haya Respeto y honra a Isaac ¿Qué lo sacó a Ismael fuera? El burlarse De lo que Isaac era De lo que Isaac hacía De lo que Isaac operaba Y cada vez Tal vez Isaac empezaba A avergonzarse Isaac andaba esto Sí, sí, sí Y tal vez Isaac miraba ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuando por eso miraba Él riéndose Porque Isaac es obediente ¿Ve? Si vamos a tal sitio No voy a preguntarle a mi mamá ¿Qué dice? Mamá Y el otro Y el otro Voy a tal sitio Y el otro Y Sara miraba Y este se está burlando ¿Cómo yo no consulto a mamá? ¿Cómo yo no consulto a papá? ¿Te cuenta? Y Sara dijo No No le conviene a mi hijo Esta compañía No le conviene a mi hijo Esta influencia No dijo Abraham Y yo declaro Que este no va a heredar nada Yo no acepto Que hereden juntos Yo no acepto Compañerismo entre ellos ¿Dónde? Tiene su guerra allá La misma tierra ¿Se da cuenta? Israel puede tomar La misma actitud de ellos Y los desaparece a los árabes Si tomara la misma actitud de ellos Israel solo toma actitudes defensivas Y rápido ellos se ocultan Detrás de niños Son despiadados No les importa su gente No les importa su familia No les importa su casa Los ponen como escudos humanos ¿Se da cuenta? Son despiadados Hay gente así Que no le importa dar un testimonio A su compañero A su familia A sus hermanos No tiene respeto por esta obra No tiene respeto por la palabra No tiene respeto por el mensaje No admira La actitud correcta No Tanto esfuerzo que nosotros hemos sido testigos de ver Cada día Gente ganando su problema con su vida Y todo por el estilo Gente siendo bombardeada todos los días Porque se conectan por internet Unos maldiciéndolos Condenándolos Tantas cosas Pero aún así Gente abriéndose paso Y que no tenga respeto a eso Solo Ismael Solo Ismael ¿Recuerdas esas cosas? Antes que ellos reciban su séptimo sello ¿En qué batalla van a encontrarse? Allá es natural Aquí es sobrenatural Allá le están atacando la vida natural Aquí están atacando la vida real Que es la fe Judas dijo lucha ardientemente contra eso No hermano Hay mucho que leer aquí De lo que el profeta habló de esto Ve Pero estamos introduciéndonos Ese es el misterio Es el paralelo Que es Es las cosas que están tomando lugar Israel acercándose a su promesa Pero mira la batalla que tiene que pelear ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Que ya no es la batalla De De Roma ya no está haciendo un ejército natural Contra ellos Roma está trabajando con ellos Para dominar el dinero Y toda esa cosa Pero fue con Hitler Su último golpe que recibieron de Roma Pero ahí es donde el líder árabe El Mufti De Jerusalén Se fue a unirse A reunirse Y a tener una audiencia Con Hitler Y desde ahí nunca han perdido esa alianza Porque Hitler era el antiguo espíritu romano Siendo revivido Ahora todo lo que Roma puede hacer Contra Israel Lo hace a través de árabes ¿Eh? Ahora todo lo que el diablo Podrá hacer contra el mensaje Lo tiene que hacer a través de Árabes en el mensaje ¿Ah? ¿Sí? Porque una vez que se reunió Y empezaron Y él era el plan ¿Cuál era el plan? Traer a Alemania A Palestina Y ellos mismos Todo el mundo árabe Encargar de ayudar a Hitler A exterminar a judíos De la paz de la tierra Un plan Entonces el mismo espíritu árabe Nosotros por eso Al mirar a Israel Recién podemos ver ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra del diablo? Contra la gente del mensaje No es Roma No hay un Hitler Pero ahora son sus hermanos ¿Por qué? Porque ellos se conectaron Con Hitler Sí De esa manera Hicieron su reunión Ahí está el gran Moffitt de Jerusalén Se reunieron Y estuvo hasta Y estuvo allá Porque los igleses Lo ocurrieron Y estuvo allá En la casa de Hitler Con Hitler viviendo Hasta que terminó la guerra Hitler murió Y todo por el estilo Y se escapó Y es más Para regresar otra vez A Jerusalén Y hacer guerra otra vez Y liderar la guerra Contra Israel Se disfrazó Como que era Un sobreviviente Del caso de los nazis De esa manera Salió de Europa Sí Ve y casi lo llevaban A campo de exterminio Solo que Ve La cosa que llegó A Jerusalén otra vez Y armó la rebelión Para que Israel No sea nación Esa fue la guerra Que Israel tuvo que pelear ¿Con quién? Con alguien que había tenido Unidad y compañerismo Con Hitler El líder árabe Ya no está Hitler Murió Hitler Pero ahora tiene Dios Roma El cuarto imperio mundial Ve que lo sacó a Israel En su cuarto exilio Ahora tiene otra vez Su ejército ¿Quién? Ismael Lo mismo hermano El diablo sabe ¿Qué puede traer? ¿Con qué te puede combatir La denominación? ¿Con su trinitarismo? ¿Con tres dioses? ¿O un dios con tres cabezas? Eso es paganismo Eso no existe una sola vez En la Biblia La palabra Trinidad Ve Nadie ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Hijo de Abraham ¿Eh? Entonces empezando A hacer burla Dice Para ellos es burla La fidelidad de Isaac El amor de Isaac Por su papá Por su mamá El respeto de Isaac Por papá Por mamá Él se burla de eso Y hay gente que ve Vemos jóvenes Jovencitas Y hay gente que se está burlando Y hay muchos Isaacs Así llamados Que están Acomplejados por Ismael Y se empiezan a volver Admiradores de Ismael Se empiezan a volverse Oh mira Cómo me da ganas De tener como amigo Este Ismaelita Este que no ama la palabra Este que no tiene respeto Por la palabra Este desleal Esta desleal Este infiel Esta infiel En vez de buscar Este Isaac Este es la influencia Que me conviene Este es el compañerismo Que me conviene Se da cuenta Que es El misterio de Dios El programa de Dios El plan de Dios Que él lo sabía Que él sabía El ataque de Satanás Cómo iba a tomar lugar Por eso que el diablo Quiere hacernos pensar No te preocupes Roma, Tobía No vienen No todo está bien Todos somos hijos de Dios Todos somos la novia No está profetizado así Que antes que el fuego Caiga del cielo Había una batalla En la casa de Abraham Aleluya Aquel que recibió Los secretos En Génesis 18 Aquel que recibió Los misterios de Dios En Génesis 18 En la casa de él Va a tomar lugar Una batalla En la casa de él Va a tomar lugar Dos simientes En la casa de él Dos clases de vida opuesta Pero hay revelación También que tomará lugar En esa iglesia En Sara Aleluya Porque Sara Se encontró con Dios Porque Sara Tiene el gozo de Dios Porque Sara Tiene la fe de Dios Entonces luz Revelación Entendimiento En esa iglesia Para entender La clase de comunión La clase de compañerismo La clase de realidad En la que lo conviene Vivir a su hijo Isaac Aleluya Gloria al Señor Es tremendo esas cosas Pongámonos de pie Un poco tarde Gloria al Señor ¿Se da cuenta? Gloria Esas cosas hermano Tomando lugar ¿Cómo es que la palabra Declaraba esas cosas? Aleluya Por eso el profeta Dice ¿Qué es? Esos misterios Esos misterios Que pasaron No podían ser revelados Cosas que ocurrieron Cosas que estuvieron allá Tenían que ser reveladas Justo cuando el tiempo De intercesión cesa Cuando él está saliendo Para revelar su palabra Escucha estas cosas En el Primer sello El párrafo Bueno 81 Jesús dijo Se vosotros perfectos Como Isaac Como vuestro padre Que ten los cielos Es perfecto Eso dijo Mateo 5.48 ¿Y cómo podríamos nosotros Aún comenzar a pensar En ser perfectos? ¿Cómo podíamos nosotros? Pero Jesús lo ha requerido Y si Él lo ha requerido Así Él también tiene que proveer La manera de lograrlo Esas son las cosas Que va a tomar lugar En el pueblo Dios requirió Entonces proveió La manera de lograrlo Y vimos la manera Proavista de Dios Para ser limpios del pecado Y todo ello Era el Mesías Era ese macho cabrillo Siendo ofrecido En el día de expiación Era la manera provista Y así lo ha hecho Él La manera provista Por medio de su propia sangre Ahora Todo Todos Revela todos los misterios Cuando Él viene Revela todos los misterios Que han ocurrido En el pasado Todos los misterios Todos los tipos Que estuvieron en el pasado En la Biblia Todo eso necesita Estar revelados Ese plan Revelar todas las cosas Que han ocurrido en el pasado Todos los misterios Aún El pensamiento aquí Es En el tiempo del fin Que los misterios Que empezaron Hace mucho tiempo Y han venido A través de las edades De la iglesia Serán revelados Aquí en la apertura De los sellos Aquí en los últimos días Después de que el tiempo De intercesión Casi ha cesado En ese tiempo En ese tiempo Entonces los misterios De Dios Empiezan a ser aclarados Para entender que Esos misterios Hablaban de lo que Iba a pasar aquí Hablaban de lo que Pasará en Israel Y lo colocaron En símbolo Colocaron una sencilla Burla que parecía Y el Espíritu Santo Registrando eso Y dejándolo ahí Hoy puede tomar Cualquier israelita Y ver Como Ismael Esas burlas No eran simples Esas burlas Y esos insultos Y esas blasfemias Y esas Ese lenguaje Tan terrible Para sacar a Israel Fuera de escena Y borrarlo De la paz de la tierra No solo son burlitas Son misiles Son túneles Bombas humanas ¿Qué le dicen a su gente? Defiende Nuestra doctrina Tienen una doctrina errada Pero quieren defender Su doctrina errada Muerte Su doctrina errada Que no lo pueden probar Ellos tienen el Corán Y en el Corán Ni una sola vez Existe Jerusalén Pero ellos quieren Hacer una guerra Para tener Jerusalén Cuando su Corán No les dice Que luchen por eso ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Que tomará lugar Gente que no puede Probar lo que ellos Dicen en la Biblia Lo que ellos dicen No lo pueden probar En la Biblia En la Biblia Tipificado en la Biblia En el Antiguo Testamento Porque de ahí salió el Nuevo Pero lucharán No están matando Ahora mismo Todo aquel Que no crea Su doctrina El maometanismo Que están Por las buenas Por las malas Quieren sujetar a todos Bajo su doctrina Así hay gente hermano Así hay líderes Aquí yo soy el pastor Usted tiene que creer Usted no está llamado A razonar a pensar Sino a creer Lo que Dios dice Y lo que Dios dice Para ellos Es lo que el pastor dice Triste, triste Pero hay un Israel Que no se sujeta a eso Hay un Israel Que está dispuesto A pelear Y no dejarse masacrar No dejarse imponer Su Corán No dejarse imponer Su doctrina Y hay un Israel Que Dios está agradado De ellos Están luchando Por lo que Dios Les ha dado Lo natural revela Lo que pasará pronto En lo sobrenatural Lo mismo hoy Hay amenazas De líderes maometanos Ve ¿Por qué? Porque tienen dinero Tienen medios Tienen control Tienen poder Pueden chantajear Pueden decir Si te vas con fulano Te excomulgo Te ponemos en disciplina Y entonces la nación Dice no, no, no Quieren decir algo A favor de Israel Pero saben lo que les va a costar Mejor no digo nada Hay gente enmudeciéndose Con respecto a esto Ve hay gente Que donde no puede decir nada Hay gente viendo La injusticia contra Israel Y nadie dice nada Es que ese es el camino Es que ese es el camino Más cerca allá Al Mesías Prometido A su fiesta de expiación Lo mismo hermano Tiene que pasar con nosotros ¿Cuántos tragos amargos? ¿Cuántos niños en peligro Tienen ellos? ¿Cuántos días Todos los días Tienen que estar en suspenso? Ellos a cualquier momento Atacan los árabes ¿Dónde? En su tierra Ah Pero ellos dicen Estamos preparados Aleluya No nos van a sacar Esta vez de nuestra tierra No nos van a derrotar Esta vez Ellos dicen eso Pues el profeta dice El propósito de los De los sellos Es revelar los misterios Todo lo que ocurrió En el pasado Todo lo que ocurrió Traerlo acá Porque esta es la hora Donde está tomando lugar Esas cosas Esta es la hora Donde esas cosas Está tomando lugar Entonces el profeta dice Cuando los sellos Empiezan a abrirse Los misterios de Dios ¿Sabe que va a tomar lugar? Disturbios religiosos Porque un sello se abre Y es depositado Un mensaje Esos son los sellos Mensaje El mensaje de Dios Por eso la voz de Dios Tronó como un trueno Y luego la iglesia Siempre está tan establecida En sus propias Formas políticas Estancados ahí Y tantas cosas más Y todos sus dignatarios Entonces cuando el mensaje Genuino es entregado El mensajero sale Le da una buena sacudida ¿Qué es? Un disturbio religioso Cuando se abre un sello Eso es lo que ha sucedido Cada vez que un sello se abre Se acaba la paz Todo está tranquilo Y todo Una vez que un sello se abre Un disturbio religioso Y gente por allá Una luz explota Por ahí Otra Por acá Por acá Hermano Toda la paz La tranquilidad se acaba Usted puede encontrar eso El barra 137 ¿Por qué? Porque el profeta dice Se ponen a reposar En Sion La iglesia se acomoda Bien Lo tenemos todo bien Tranquilo Todo bajo control Como la iglesia En Inglaterra estaba así Bien acomodada La iglesia católica Estaba bien acomodada Este es el sacerdote Sí, ese es el sacerdote Esta es la hora de misa Sí, sí Todo bien Como todo en regla Listo Entonces Lutero Era un sello abierto Captó un mensaje Y toda la paz de Roma Se acabó Y Lutero dice Se armó un discurso Cuando Lutero llegó Entonces se armó Un disturbio religioso Sí señor Seguro La iglesia se desvió Con su inglio Y después De su inglio pasó por varios Hasta Calvino Predestinación Lo que es Es Ya nada puede cambiar Y después de un tiempo La iglesia anglicana Se acomodó Y estaba atroposando Toda tranquila Cuando llegó Wesley Hubo un disturbio religioso Siempre significa Un disturbio religioso Esos son los sellos Por eso estamos entrando A traer luz y entendimiento El entendimiento correcto Para sacar Y hacer un disturbio Dentro de nosotros Porque muchas ideas Van a ser voladas En pedazos Y usted Edificar su fe En la palabra Porque Lutero Volvió otra vez A la palabra Wesley los volvió A la palabra Y así Pero es la obra final Hermano Devolvernos a toda la palabra Bueno hay muchas cosas Más ahí Pero es tarde Mejor Cerramos Vamos a Dar gracias al señor Que Dios los bendiga A todos Grandemente Si hay posibilidad Tenemos Bautizando Hermano nos estaba pidiendo Más tarde Y bueno Que Dios los bendiga A todos Vamos a orar Vamos a dar gracias Señor Y después que oramos También vamos a Ver Quieren Presentar a los niños Para orar Por ello Vamos a orar Gracias padre Por tu palabra Por la bendición De estar alrededor Señor De tu palabra Por la fe que provees El entendimiento Y el tiempo disponible De cada uno de tus hijos Que sea una gran bendición Señor Y una ayuda a su fe Y a su entendimiento De tu pueblo Un despertar Señor A cada uno Con más interés Y tu puedas Adiestrar Señor Su corazón Adiestrar su visión De cada uno de tus hijos Para Señor Alinearse Con precisión Con cada una de tus verdades Que realmente Edificarán Nuestra fe Y nos llevarán Señor A esa realidad Donde tu promesa Señor Es asignada En el tiempo exacto Y en Señor La condición exacta Que requieres Para cada una De nuestras vidas Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Encomendamos a cada uno De tus hijos Tu pueblo a ti Y que tu bendiga al Señor Grandemente Corazones sinceros Honestos Y que tu revelación Fluya en gran manera A cada vida Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Amén